Vale, ahora parece que sí Estamos arrancando, gente, bienvenidos otra vez Estaba haciendo una prueba que ha salido un poco regulera, ¿vale? Estaba intentando retransmitir con NDI, pero se ve que mi ordenador Secutario, donde estaba capturando el NDI, pues no da basto Así que no puedo retransmitirlo así Y es que, claro, quería descargar De la CPU del ordenador a la hora de comprimir Y creo recordar que cuando lo hacía con Mbeng Igual también estaba un poquillo hasta arriba Así que nada, gente, vamos a azurrirle una pizca Al Valhalla Gar Vale, vamos a poner esto así Esto así Y esto así Y vamos a continuar justo donde lo teníamos ayer Recordad que si estáis viendo esto en YouTube Pues emito prácticamente a diario en Twitch.tv Barra lascosicasdejoserra Y si lo estáis viendo en Twitch Que esto luego se subirá a YouTube Buscáis lascosicasdejoserra en YouTube Y seguro que me encontráis, bonicos Venga, vamos a azurrirle Que ya hemos bubeado bastante Vale, voy a ver qué tal se ve ahora Yo creo que mucho mejor, ¿verdad? A ver Tenemos unos píxeles como mi cabeza Pero se ve fluido O sea, a mí por lo menos me va fluido Lo que pasa es que, claro Y si el stream va fluido Lo que pasa es que es eso Tengo unos píxeles Que son más grandes que mi cabeza Vamos a ver así Vale, mejor, ¿verdad? Sigue viendo bastante pixelado Pero bueno Al menos es llevable, creo Bueno Hola Ivania, bonita ¿Qué tal? Y hola Diana ¿Qué tal estáis bonicas? Madre mía, qué cositas más bonicas ¿Cómo estáis? ¿Cómo están mis chicas de las patas chulas? Ivania con su E15 Y Diana con lo suyo Ivania ya me ha dicho en el En el directo de Javi Que ya está Un poquillo mejor, ¿verdad? Me alegro muchísimo Y sabes ¿Sabes qué canción te he dicho? Lo de Lili Alala Lili Lala Vale Vamos a ir todo Tochísimos así Teníamos misiones Ah, hoy saliste a conducir y todo Genial Es cuando coge Zap Brannigan Está en el restaurante Ese volador Empieza Coge el micrófono Y Lili Lili Lala Lila Lala Buenísimo Puto Furturama Qué bonitos Que son también Vale Estamos a topísimo Yo diría Yo diría Que deberíamos ir aquí A buscar Lucecitas ¿Y tú qué tal estás, Diana? ¿Qué tal hoy? ¿Un poquillo mejor o qué? Tengo ganas de que me digas un día Hoy estoy perfecta Ha surgido la Ha surtido efecto la La medicación Estoy súper a gusto No porque tal Sino porque Me gustaría que fuese feliz Diana Por Dios Hola, Pedrosua ¿Qué tal? Pedrosua Acá que se te van a enfriar Las papas Vale Ahí veo un ciervo blanco Ah, sí También es por Es que Igual en latino Era distinto Igual Igual ahí en Chile Estaba doblada De forma distinta Aquí en España Es que Luego lo busco Y te lo enseño Sí me acuerdo Salía Zabranigan Diciendo Te voy a cantar Una canción O algo así Buenísimo ¿Qué tal, Pedro? Que ya es Ya es viernes Ya es viernes Esto es maravilloso Buenas Me llevo esto Que tenéis aquí ¿Vale? A ver qué marcha Me lleváis aquí Estos Debería poner un Debería poner un Un goal Porque Al final Voy a necesitar Otro ordenador Lo tengo ya Clarísimo No te creas, Pedro No te habrás perdido Muchísimo de la campaña Porque sobre todo Lo que he hecho Ha sido Cosas secundarias O sea que no No te preocupes ¡Daro! ¡Por fin! ¿Se ha recuperado? ¿El móvil o el PC? Dime Daro Bueno, el PC El PC he leído Que ya lo tenías O sea, si estás en Twitch Es porque has recuperado El móvil también Quiero que le deis Todos un fuerte aplauso Y una cálida bienvenida Al señor Daro Que ha pasado una semana Un poco jodida también Que sepa usted Que le hemos echado de menos Copón Verás tú Desamante a destia Le van a dar ahora aquí Hola, Churmel One more time Doors I cannot be stopped This area is off limits My belly hurts And I still don't know why A ver Mira, mira, mira Mira, mira Mira cómo come Con ese ya puede él, ¿no? Igual debería haber Igual debería haber pillado Las mierdas esas Que petan ¿Qué tal se ve ahora? Se ve Se me ha fluido ya Adiós Que me he comido El polvo Y eso es todo El polvo Que voy a echar Este fin de semana Me parece que No me viene Hola, decano ¿Qué tal? Dale con los cuernos Vive ¿Qué tal, Churmel? Ya de fin de semana A estudiar Madre mía Madre mía Lleva una mierda Este hombre encima Que no se... No puede con ella, ¿eh? Vale, aquí deberíamos tener Un punto amarillo, ¿eh? Vale, lo veo, lo veo, lo veo Está aquí arriba Vale, joder Que no lo veía Perfecto Mira Paun Y a ver ¿Qué más tenemos? Cuero Cuero y... Cuero y... Me da a mí la sensación De que eres más tonto Que un bote ¿Y si lo matamos? ¿Para que deje de padecer? Dale duro, Pedro Hostia, perdona, caballita Que no te había visto ¿Mi Assassin's Creed favorito De toda la saga? Pues yo diría que el 2 El 2 y el Brotherhood Serían mis favoritos Luego el 4 Luego el Odyssey Creo que hice Creo que hice incluso un... Un tier list De estos que hacían Con los Associns Cómo los pondría en orden Y el tuyo, caballita ¿Cuál sería el orden? A ver que esto era para acá De hecho Os animo a que pilléis Una... Una página de estas de tiers Y me compartáis en Discord Vuestro tier favorito De Assassin's Creed El Origin y el Black Flag A mí el Black Flag Me moló muchísimo Y la banda sonora Del Black Flag También es buenísima Es más Macho, este tío Es más tonto que un bote Hacemos... Hacemos un... También otro tier No solo para el Assassin Que más nos mole Sino la banda sonora De los Assassin's Que más nos mole ¿Os molaría Hacer eso? Tuma en la cama ¡Dale duro, decano! Espérate Que esta va a ser buena Este fin de semana El chico de Ibania Va a pasar a verla Las bandas sonoras A mí me parece algo Curioso Porque Yo creo que salvo La del Assassin's Creed Black Flag Que me encanta el juego Y me encanta la banda sonora El resto Las que más me molan Son las de los Assassin's Creed Que menos me molan Por ejemplo Una de mis favoritas Es la del Assassin's Creed 3 Y el juego Es de los que menos Me han gustado Y otra es La del Rogue El Assassin's Creed Rogue Y el juego es El que menos me ha gustado De toda la saga Yo diría que es el Rogue El Rogue El Assassin's Creed Roguelio Caballito, dime tú Y la verdad es que este juego ¿Quién viene por mí? Este juego me encanta Me está encantando El Valhalla Lo único que La historia tampoco Es que sea No es la historia Como antes Que era súper inmersiva Que estabas Pensando a ver Qué está pasando por aquí La venganza De tu familia Por ejemplo La del 4 Me moló muchísimo Porque eras Un bala perdida Y al final Acababas Encontrando Tu camino En este caso No Ah, que quiere Quiere él Que tú vayas Vale, vale Ivania Hola David ¿Qué tal? Bonico Algo quiere Dice Te extraña Y él llegará Y te dirá ¿Qué tal David? Bonico ¿Cómo estás? ¿Qué le dé duro? Sí, no Yo me agarro Si, te he comido Pisa sabrosona ¿Qué le dé duro? Mi padre Me dijo que Él iba a volver Antes de todos Faire a la tierra Y ahora Solo uno Seguimos Y aún no 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 Hace seis semanas Seguimos Seguimos Hace 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 Y limpiarte el vestido Que tienes más mierda Que el sovacu indio Vale, espérate un segundo Vamos a hacer una prueba ¿Vale? Guardado rápido Vale Ah, vale A la cría No la podemos matar Achis No, 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 no I suppose That's it then Carry on With your life May Everything Will be alright Everything's Gonna be alright Everything's Gonna be okay Honey Are you okay Ahora entra Annie La hemos invocado Uy, 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 uy Ha habido unas texturas Que se les ha ido La flim, flam, 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 flam Bueno, al final ¿Qué? ¿Nos compramos Un ordenador nuevo ¿O qué? A ver Me jode muchísimo Tener que comprarme Un ordenador nuevo Porque este es potetísimo Y ya me había hecho La idea De pillarme las consolas Y digo Pero es que no Es que no Es que no No, no No Ah Si me lo compro En 2021 Si, no Si al final Caerá todo Consola Para verano La verdad es que No tengo prisa ninguna Con las consolas Porque con todo Lo que tengo que jugar Para PC O sea Lo que tengo Para jugar La verdad es que Para el Cyberpunk Debería A ver Que este ordenador Lo va a mover Pero el problema No es que este ordenador Lo mueva El problema Es que Lo Lo Pueda mover Bien Y pueda Además streamearlo Porque no es cuestión De jugarlo yo solo Quiero compartirlo Con vosotros Para vosotros Espectadores Entonces no lo sé Capaz de que me pillé El Cyberpunk Para equipos Series X Y haga hito La pesca Con las cosas Para hacer donación No, no, no Mujer No que me dais perras Ahí va Seguro que hay gente Que las necesita Más que yo Hola Finduriel ¿Qué tal? Mira Hoy no nos hemos encontrado Ningún Ningún Artefacto Del Batisterio Romano Pero ahora llega Finduriel Y seguro que encontramos Alguno Seguro 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 Mira Ese punto va a ser Del Batisterio Romano Pero no No puedes sentirte caritativa Ivania Tú eres el mal Siempre estás Teniendo loots Hay tantas cosas ¿Verdad? No A ver Si lo que tengo que hacer Es ahorrar Y Y Y a Tutti de Paui A ver si lo he matado A ver si lo he matado Que no Vamos a tocar el tralara Verás tú Esta quiere que le toque el tralara Oiga Que no me he puesto el moñete Esto va por ti Ivania Ya está Hola Ya está Apañado Esta tía es más tonta Que un bote Me pincha en su escudo Madre mía Que misiones tiene este juego Por dios Ojo Que misiones tiene esto Natea Bonita Necesitamos una 3080 No Has visto Natea Has visto Natea Los resultados De las de NVIDIA O sea De las de NVIDIA De las de AMD Yo seguramente Yo seguramente Me pillé una Una gráfica AMD Y me deje esta La 2070 Para Para comprimir vídeo Con el Mbeng ¿Tú no sabes? No me quieres No me quieres Yo que me pongo el moño Para ti Seguro que tu chico Ni siquiera se pone un moñete ¿Qué tal Natea? Bonita ¿Le habéis hecho la promoción? Ah sí A Natea ¿Cómo no? ¿Cómo pregunto Si Diana le ha hecho La promoción a Natea? Si Diana Es Es veloz Es eficiente Es bonica Arthur ¿Estás por ahí Arthur? Yo creo que sí Que estaba todavía Perdona que te moleste Arthur Y que te nombre Pero ¿Le puedes hacer Una promoción a Diana? Me dices Diana no tiene Stream No hace directos Da igual El objetivo Hemos quedado Wolf y yo En que el objetivo Es que Diana Antes de empezar A hacer stream Ya tenga los 50 followers No, no, no El precio sigue siendo 100 euros más O sea La Hay una La Es que no sé ahora mismo Los números Porque ya me bailan los números Pero hay una Que cuesta 100 euros menos Que una Que una 3080 Y saca Un 5% más De rendimiento Entonces Sale a cuenta Arthur sigue vivo Por supuesto Arthur es Es el dios Es nuestro dios Es nuestro Poderoso Churmen Si hago así ¿Qué pasará? ¿Qué misterio Sabrá? Puede ser Mi gran noche Ah señores Señores Yo no he sido nada Yo estoy aquí Recogiendo frambuesas Vosotros ahora Ya veréis Uy Capachao Capachao Uh Peto 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 Vive Capachao Yo aquí no tengo Nada que ver Uh What the fuck Is happening Here Madre mía Que negro Está pesta la cosa Porque está carcinado No se ponen Muñete Mira 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 Ay va Han deído yo también Buf No me he dado cuenta De que este era Que tienes la Que tienes Que Que tienes la ventaja Dices Adiós Pues si que tiene Si Porque es más rápido Mira mira Te gusta el cuchillo Pues te lo comes Casco mío Exclamación casco mío Barra cuchillo Y tú Exclamación casco mío Barra flecha Ah está Casco mío Flecha Ah mira Me han contestado hoy Porque hoy me he comprado Mi primer juego De comprar De tener en el Porque están de rebajas En Stadia De hecho me he comprado El mando de Stadia Que lo llevaba Detrás de él Bastante tiempo Y hoy estaba en oferta Por 50 euros Creo que me ha costado Y tenía Pasta también En la cuenta De Google Y he dicho Pues mira Me voy a comprar El guild Vale En Stadia Y lo he puesto En Twitter Y me ha contestado Tanto Stadia Como Tequila Que es la Desarrolladora del juego Digo joder Que gente más maja ¿No? Que gente más maja Copón Así da gusto Y eso que a Stadia Le da un poquillo De caña Sobre todo diciendo Que Que habían hecho mal Lo que es El desarrollo Comercial La orientación comercial Y por cierto Arthur Muchas gracias Por hacer la promo A Diana 800 euros La 6800 XT Bien Nice Pues le voy a seguir A Diana Eso es Ivania Así me gusta Sí Y sabes No Pero sabes Cuál es el tema Natea Ahora mismo La mayor ventaja Que tiene NVIDIA Es el DLSS ¿Vale? Desde mi punto de vista Vamos a ponernos En plan técnico Vamos a ponernos En plan técnico Entonces podemos poner esto Hoy En las cosicas De José Ra Vamos a Debe decir acerca De las nuevas tarjetas gráficas De AMD Sí Pero el códec En DEC En Benk No lo utilizas prácticamente Para comprimir A ver Yo por mi experiencia Cuando la gráfica Se supone que el códec Utiliza unos chips Que no se utilizan Para los gráficos ¿Vale? Pero yo cada vez Que he comprimido con En Benk Si estaba la gráfica a tope Me iba mal ¿Vale? Entonces El En Benk Es cojonudísimo Pero para tenerlo aparte Y el DLSS Es la hostia El RTX También va mucho más avanzada Que AMD Pero ¿Cuál es el problema real? Que tanto el RTX De NVIDIA Como el DLSS De NVIDIA Que son las tecnologías Más avanzadas Y más espectaculares En cuanto ahora mismo En reescalado de imágenes O sea El DLSS Se saca las chorras En la restriga A todos los fabricantes Del mercado Y aún le sobra Luz 3 ¿Sabes? Y Pero el problema Es que Para Xbox Que tiene RNA 2 Y para la Playstation Que tiene RNA 1.5 2 Extraño Al fin y al cabo Van a utilizar Tecnologías De AMD No de No de NVIDIA Entonces los desarrolladores Que utilicen Juegos Con RTX Se van a ver igual de bien En el RTX De NVIDIA Que en el de AMD Porque no van a sacar El rendimiento extra Que da el de NVIDIA Y con el DLSS Pasa lo mismo Van a tener El DLSS de AMD Que va a estar muchísimo Más retrasado Y va a ser muchísimo peor Que el de El de NVIDIA Que lleva 3 generaciones De ventaja Pero Claro Va a ser abierto Entonces una de dos O NVIDIA Se abre Con sus Tecnologías O se van a comer Una mierda enorme La eficiencia energética No te la pierdas De vista Locard Porque AMD Suelen ser Muy de Métele chicha Que ya si eso Ya cuando termine Ya nos bajamos Exacto Exacto Eso si que Estoy totalmente De acuerdo Con Locard Pero es que es lo que te digo La 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 de 800 euros El equivalente O sea La 3080 de NVIDIA Cuesta 900 euros Y en la La 6800 6800 de Pero que dices Ibania Bonica Pero madre mía Pero como Como puede ser tan Bonica Ibania Por favor Como puede ser tan Bonica Ibania Voy a darte el cofre Ahora mismo Que lo que Lo que iba a decir Regalar cofres Ya Mira Locard Ya tengo el setup Hoy lo tengo ya puesto Como creo que lo voy a tener Aunque me tengo a cambiar El monitor también A ver que espérate Que no lo estoy poniendo bien Ahí la tengo Te tengo Ibania Ahí tiene usted su cofre Muchísimas gracias De verdad Bonica Ya tienes pan Que a lo que voy Es que Ten en cuenta Que la de 800 euros Es 100 euros Más barata Que La gráfica De NVIDIA Es un 5% Más potente Y encima En lugar de 10 gigas de RAM Tiene 16 Entonces No es que No lo tengo Porque tengo todo Lleno de cables Mira Mira lo que tengo Por aquí El brazo Del multimound Hostia Que es eso A que le he dado A que le he dado Mira voy a 60 FPS Vamos Voy a 60 FPS Un cacho Del multimound Porque estoy haciendo Cosas con el multimound Pero la cámara No la tengo puesta La otra Tengo de todo No Ya te lo di Ya te lo di Bania Esto supongo Que si le doy a F1 Se cierra Y si le das a F1 Otra vez Sale Hostia No lo sabía Genial Bueno y seguimos Ok Ah y se comporta bien Pues entonces Ya Mira Más extras No 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 es que tenga Desfase el directo Ibania Es que Tengo yo Desfase O sea Yo voy con retraso Yo soy muy retrasado Por no decir que soy tonto Del culo Pero muchísimas gracias De verdad Pues Pon exclamación Cofres Vale Porque si que tienes cuenta De string loot Y te va a parecer Que te he regalado Un cofre Le das a abrir Y te van a salir Tres cartas Esas cartas Pueden salir Cosas Muy rarunas Desde clave Este juego Totsacos Que si quieres Los puedes regalar O sortear O lo que sea O Animaciones para el chat O Pedir ser moderador O cosas así Entonces hay cosas Divertidas Hola Uri ¿Qué tal? Venga va No, no, no Yo es que Yo es que soy muy tonto Ibania Ya te lo digo Vale Vamos a leer Órdeles de Leofric Órdeles Órdeles no Órdenes Los daneses Han comenzado a saquear Pequeñas aldeas Aprovechan que están Indefensas Lo que las convierte En blancos fáciles La pérdida de esas aldeas Puede parecer un asunto De poca gravedad Pero cada lugar Que no defendemos Es uno que conquistan Acabarán con nosotros Palmo a palmo Tajo Atajo De todos nosotros Depende impedir Que esto suceda Permanecer de alerta Y actuar con conciencia Alimentaos Dormid bien No podemos permitirnos Errores Máscara roja No es las máscaras Del batisterio romano Que no hemos pillado Todavía batisterio romano Hoy Espérate que me van A respawnear Señora A sus pies Que tengo prisa Que yo no Yo soy sajón Yo soy sajón A mi no me mire Que yo soy sajón Que tal Que no Que no Que no ha pasado nada Que ha pasado Que yo no Yo soy sajón Yo soy sajón Esa trenza No Es que me gustan Las trencitas Es que me pillan Una Barbie Una Barbie Pues nada Morir A la tabla Por culo Fin Yo soy inocente Soy inocente Soy inocente Cuenta y comparte Allá donde estés La triste historia De Ibañar Esguince en el pie Ok Que está cenando Locard No sé si lo has dicho Que está cenando El cyberpunk Es un juego El cyberpunk Es un juego Que estamos El juego ese Que está esperando Javi con muchísima ansia Que es de los creadores Del Witcher Y que sale El mes que viene No me digas Que te ha tocado El cyberpunk Vale Ah vale Estaba ahí Vale Joder Seguro Pero Si te toca ¿Sabes qué es lo que puedes hacer Ibania? Porque eso solo le puede tocar a una persona ¿Vale? Si te toca Tú puedes decir Oye pues quiero regalarle esta clave O bueno yo te doy la clave Y tú se la das a quien quieras Porque lo que doy es una clave Es una clave del juego Que he pillado Titanium Titanium Entonces yo Por ejemplo Si tú quieres regalársela a Javi Para que no se la tenga que comprar Pues tú coges y me dice Joserra Que me ha tocado la clave Yo te la doy Y tú le copias esa clave Y se la das a Javi Y ya tiene Javi el juego Directamente Sin tener que comprarlo Y entonces podrás contar La historia de Ibania Esquince en el pie Pero Perdónenme Que yo es que venía aquí a robar Y digo ¿Qué pasa aquí? Pues nada Que están aquí guardando el cofre Pues yo los mato Y los llevo Aparcado Que no has abierto la caja todavía Pues tú dale Dale Les he pillado conmigo Casi se atragantan Ahí Han dicho Mierda Mierda Que vienen los ajones Y yo les estaba diciendo No Yo no No estoy No estoy Soy un gato Miau Eso Eso fue de los mejores momentos Que recuerdo yo Del Del De los directores de Javi Pues solo de Soy un gato Miau Es buenísimo Señora ¿Quiere que usted Que la mate? Y luego me sale Que sincronizo Que pierdo Sincronización Pues sería genial Mira Abre las cartas A ver si te toca Uy va Uy va Uy va Uy va Uy va Adiós Bambi Abre las cartas A ver si te toca Y si te toca Pues se lo Incluso si quieres Le puedo mandar Directamente De tu parte La El código A Javi Y hay otra clave Que es del Assassin's Creed Valhalla Que sería este juego Luego hay Hay cosas Para Playstation Y cosas así Pero esas son Más difíciles Que salgan Pero bueno Cualquier cosa Puede pasar No, 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 no No te tires Es esto Eso es opalo ¿Eso es opalo, no? Sí Espérate que podemos Entrar a ver A la A la logra De los huevos Carta del Teng Tarkin Mi bella dama Me siento rebosante De entusiasmo La idea de verte Por usar Por usar Y Vamos a pillar Ese Vamos a seguir Con la historia Principal ¿O qué? Porque si no Madre mía La llave Del corazón Para José Mira la podría Poner también Pongo Una clave Para Tener el corazón De José Y entonces Si os toca Yo cojo Me abro el pecho Aquí en directo Me saco el corazón Y os lo envío Por correos express O algo de eso Hay los zorretes No 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 Sí, ¿no? Y de hecho Ivania En lo de las cartas O sea, lo de los puntos del canal Donde, por ejemplo En el canal de Dani Uy, de Dani De Javi Puedes cambiar los Los colores del piano Canjearlo de los iconos Y demás Aquí puedes conseguir también Cofres De estos De las cartitas Vale, mira Y si Estoy por ir al A ver cómo llevamos El Leitester O sea, 2, 4, 6 tesoros 2, 4, 6, 8, 9 misterios Y dos artefactos Del batisterio romano ¿Esto es Leitester Chile? No, esto es Soft Chile Leitester Chile Es esto Aquí tenemos cosa Y sobre todo por aquí Es que Es más largo que un día sin pal ¿Qué es? Es por 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 ¿Cómo que tienes pocos puntos? Y estás aquí siempre Tienes que tener muchísimos puntos Pero bueno No pasa nada Ya tiene su propia fauna local Totalmente Pisa Seguro Vale Y me falta hacer esto Espérate Y de hecho Ahora que eres suscriptora Te vas a llevar el doble de puntos Creo que es Creo que los suscriptores Sacan el doble de panes Por un minuto O sea que eso es bien también Vale Mira pues el tesorito Está aquí arriba A ver que es lo que tienes Para mí ¿Qué tienes para mí? Data y suministros Suministros de Dios Los elegidos Los suministros de Dios Sí Daro Tú tienes ya el pan Tienes Pero el pan ya colmado Porque fíjate El icono del bocadillo de Daro Que lleva El bocadillo de Daro ya De la suscripción O sea Tiene ahí para Yo que sé Para que le estén Talle el corazón De 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 colesterol y todo ya Es un chivito Y Vania Como es nueva aquí Pues lleva una rebanada De pan bimbo Me mola mucho El tema de los iconos Que nos hizo Inti Tremendo bocada Lleva Daro Uy Perfecto Vale Y ahora debería ir para arriba Es que lo peor de todo Es que estos tesoros Estos tesoros Estos tesoros no cuentan Para Para lo de los tesoros Claro Esto es Lincolnshire Esto es Leicestershire Vale Esto sí Eso ya no es de aquí Es que tú fíjate Todo lo que me queda por aquí Nada no Vamos a ir a Vamos a ir a Lo que habíamos comentado A la historia principal Vale Porque es que si no Se me va a ir la mierda En pedos Entonces Podríamos pillar estos dos Vale Ya que nos pillan Medio de camino Vale Vamos a hacer eso Creo que usted es un amigo Claro que sí Daro Hazle otra promoción Ahí a Daro Que es más bonito Que un pie Nuestro locutor argentino Más querido De todo el mundo ¡Hombre! ¡Ahí sí! ¡Madre mía! Ah Claro Es que eso lo cambiaron De verdad Vale, vale ¿Qué tal estás? Ahí sí Bonico Espérate Que sé que echas de menos Una cosa Te la pongo yo ¿Vale? Te la pongo yo Ahí sí ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Efectivamente Muchas gracias Correcto Vale Un besito Y buena noche Yo sé que Yo sé que lo echas de menos Ahí sí Estás bien Me alegro Me alegro Me alegro Mira Mira Aquí Vamos a tener Vamos a tener Por fin El batisterio romano Ah Esta es la estatua De la azceta Esta era la estatua De la azceta Claro Por eso Yo cogí los audios Precisamente por eso Porque dices No puedo irme a dormir Sin escuchar la voz De lag Diciendo Un besito De buena noche Entonces yo Antes de irme a acostar Me pongo Un besito De buena noche Y ya es como Ahí va ¿Qué dices? ¿Quién? ¿Quién dices? Ah pues Te reviento O me revientas tú Luego te lo miro Oye Que me estáis Haciendo mal Vale LB RB ¿Cuál es el RB? ¿Ese cuál es? Adiós la cabecita ¿Esto es RT O es RB? Adiós 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 Cúrate Nene Cúrate Que nos revientan Que ahora tienen Morteros De lanzamiento Y todo A la toma A ti ¿Qué has comido? Mira Mira Ahora sí Espérate ¿El suelo te gusta? Pues mira Lentejas había ahí en el suelo Se ha comido el plato entero Así Directamente del suelo Dice ¿Para qué? ¿Para qué me vas a poner? Me voy a sentar a la mesa Si me puedes hacer Que me colan las lentejas así Bien a gusto Directamente desde el suelo Ni sentado ni nada Si yo estoy así cómodo Y se las ha comido Se las ha comido enteras Ya verás que pedorrera esta tarde Exacto Sí Estaba con un máster Hace tiempo que no he entrado en su canal No sé si habrá alguna novedad Si habrá puesto alguna novedad Pero lo último que leí Es que le estaba yendo fenomenal Y es que Lag es un tío que Se ponga lo que se ponga Por delante Lo va a sacar adelante Oh mira Esto es una zona Esto va a ser una zona ¿Cómo se dice esto? Maldita Pues lag Lag es que vale Hostia no Que es un combate Tócate los huevos A ver si te suda la frente ¿Lo intento? ¿Queréis que lo intente? Exacto O sea O sea Fijaros que esto es Esto es En plan Espérate Lo vamos a hacer bien A mí si nadie Me da las noches Tengo que tirar del audio de Un besito de buenas noches Y por supuesto también del de Descansa y soña con cosas bonitas Y una vez que oigo a Dream Decir descansa y soña con cosas bonitas Y a Lagman Dadme un besito de buenas noches Pues yo Ya puedo dormir tranquilo Vale Pues yo que he pensado Que veníamos aquí Al batisterio romano Y resulta que no Que nos van a soltar Ahí en el morrete ¿Tú quieres misión principal? Venga va Pues vamos a ir a la misión principal Y porque Pues si me meto con este Me va a dejar el morro Me va a dejar el morro Tocadito Tanta lucha y tanta lucha Y se llama Luciano Ahí tenemos la máscara Del batisterio romano Del batisterio Paleocristiano Del siglo I Espérate que estoy cogiendo Las máscaras y tal Y resulta 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 Que no Que no Que no Que no Que no Que no Hostia y aquí tengo Esto de Cambridge Shire Y tengo ahí un tesoro De Cambridge Shire Y no me cuenta Eso me huele a mal Que no huele a mal Huele a mar Huele a mar No es que este podría Es que huele a mar O sea que Hola Hi Hi Shaitan Hello Shaitan No I play On PC I think it's It's written In the In the title You can check In the title I say I play On PC PC Master Race Bitch So I Prefer To play On PC Ah mira Diana Se lo ha dicho ya Yo le digo Buenas noches A Siri Hostia Ivania Ivania Me he acordado Esta mañana De ti Has visto La demanda De 113 millones De dólares Que le han puesto A Apple Por ralentizar Los teléfonos Viejos Para vender Los nuevos Que tú que eres Tú que eres abogada Que tienes que decir Al respecto El matisterio El matisterio Romano Vamos a seguir Que este Ya verás No battledentad Dein Would ever Follow This lump Of lord Into battle I don't care How many Shields He brings Me You mean To say You refuse My gifts Broder I don't Have time For this It's a Generous Offering Brother You'd be A fool To turn Your back Refuse This And your Shame Will stay In the name Of your Sons And their Sons Beyond Stay Out Of this Wolf Kissed Take The gift We have Bigger Problems One of Ruid's Men Hi Sniffing Around The Outer Walls Looking For An Easy Way To Slip A Few Dozen Men Inside If There's One Scout There Will Be More Something You Might Have Learned If You Kept Him Alive I Was Passing Walter When He Surprised Me It Was Either Him Or My Plow Sword Seguro Que Habrá Lo Más ¿Eso No lo Negaron Nunca? Joder Hostia Ibania Osea La Compensación Te da para el cargador Nada más Joder Vale Vamos a abrir El objetivo ¿Qué? ¿Qué dice? Que encuentre el objetivo Fueron vistos cerca de los marcos En las murallas de Norwich Ahora le hacemos un Killing Killing On The River I Will Be Killing 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 On The River I Was Named Assassin On My Viking Saga I Was Killing Me I Had No Money I Didn't Need It But I Keep Killing Killing For Pressure Is What I Do So I Keep Killing 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 On The River I Keep On Killing 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 On The River Came To England From Norway I Want My Kingdom I Have The Kings And What I Want Was Power In My Settle Men ¿Esos son malosos? ¿Y si les quitamos el barco a esos? No, lo que voy a hacer... Vamos a llamar a los colegas Vamos a llamar a los colegas Se va a saltar el copi, ¿verdad? Eso me da puntos de carisma Adiós, mira, el dracar se ha limpiado, digo, le robamos el este, no hace falta Bueno, pues si son 50 euros no está mal, ¿eh? Ahí, 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 que están ahí, que están ahí, que están ahí Eibor, quita, baja, baja Eibor A ti Ahí va, que igual tenía... Liar... Liar, liar, liar on the wall What's up, spare in the dark Tell me what you see En llamendo En llamendo puede... Mira, pone exclamación curse, ¿vale? Y en llamendo salen las letras de... Salen las letras de los temas Que las tengo puestas ahí Dime qué partes que no entiendes Que las he escrito yo todas, salvo la de la lluvia amarilla Así que creo que me las sé O te la miro ¿Quieres guardar la partida? Sí Dime ¿Quieres guardar la partida? Sí Dejar el barco Cogemos al tonto El tonto ha dado con la clave Cursed Ah, vale Ahí tienes... La última opción Que pone descargar gratis Esa que pone jamendo Ahí tienes las letras de las canciones también No ¿Dale? Nunca le envió en ruido Speak now And you may live to sea tomorrow Argor swine Now they won't make you any friends here A scalding like that is a mortal offence, boy I killed the bastard Don't give him time to act again Voy a preguntar una vez, ¿por qué estuviste muriendo alrededor de la pared de Norwich? Yo llegué a pagar mi respeto, señor. A Oswald, la hermosa sancionada de East Anglia. Yo podría hacer eso todo el día, tu lluvia sangre. Solo te darme una razón. Lick. My. Tunguehole. Here's the tongue I use for licking. How does it feel against your eyes? When the braziers lit at Dunwich, Rewit and his men will rally. They mean to attack Northwich by its weakest wall. You English Danes are soft as butter now. Rewit sends his blessing, lady. He'll see you again very soon. That's enough to go on. Time to die. That wasn't necessary. He infiltrated you before everyone gathered here. You should have struck him down yourself. Eso es así. I will not have blood spilled needlessly in my kingdom. This has to end. Alive this man was a risk. Valdez, this man spoke as if he knew you. Rewit was my husband. Your husband? You're married already. I was. We've been apart for five summers. I never expected to see him here. And I never wanted to. East Anglia's prosperity depends on our safety and unity. With Rewit's clan stomping around, neither is possible. I must speak with him myself, man to man. There's no place for him in East Anglia. He must hear it from me. Right. I'll start looking for a new king tomorrow. It was good to know you, Lord. Rewit will eat your lungs for supper, Oswald. Steer clear of him. If I'm to be a worthy king, I must meet the man who bedevils us. I'll light the brazier of Donwich and face him when he comes. You sure you want to do this? Meeting Rewit in the open comes with many risks. It's the only way. We must face him head on and we cannot waver. Come, Oswald. We make for Donwich. And of course I will see the lot of you there as well. Else the songs of your cowardice will ring out over the generations. I'm sure you're heading to Donwich any moment. Vale, me gusta cómo se está poniendo esto. Ya me hallo manflorito. ¡Hombre, Wolfo! Perdona que no te había visto, Wolfillo. ¿Qué tal estás, Wolfinger? El Wolfinger es el dedo del lobo. Me mola, me mola cómo suena. A partir de ahora te llamaré Wolfinger. ¿Qué ha pasado por ahí? Hola, STX, ¿qué tal? Bienvenido. Más guapo. Con la panza calentita. ¡Qué arcenao, Wolfo! ¡Qué arcenao! Cuéntanos. Esta es la parte que te faltaba. ¡Si se inmola cada instante! ¡Tatatata! ¡Nadie! No, ahí va la pausa. El tirini, tirini. Se acaba el PC de arrancar. O sea, yo al final no lo he formateado, que dije ayer que lo iba a formatear, pero he estado haciendo limpieza de servicios dentro del PC y espero, espero, espero haber dado con la clave. Y que digamos, el tonto ha dado con la clave. Se ha vuelto de tus favoritas. Pues... Muchísimas gracias por el follow a... Asezing. Asezing. Bienvenido. Esa la escribí hace... Hace un montón de tiempo. Y he de confesar que es de las pocas que he escrito bajo los efectos del alcohol. Es verdad. Sopa de fideos con ajo, chorizo y huevo. ¡Oh, mama! ¡Qué bien pinta eso! ¿Esos son lobetes? Sí, son lobetes. Lo siento, lobetes. En honor a Wolf Rivas no te voy a matar. A no ser que me siga justo hasta donde tengo que coger el... El tesoro o el batisterio romano. Ah, es un evento, es un evento. Yo no quería matar a los lobos, Wolfo, te lo juro. Que me han seguido. Quizá por eso te gusta tanto. ¿Con unas cervezas? Yo de hecho... Fue de las pocas veces porque yo realmente llevo sin beber alcohol prácticamente... ¿Qué te voy a decir? Pues casi 20 años llevo sin beber alcohol... No, algo menos, quizá. Pero por ahí, por ahí andarán. Pero eso fue... Además es que lo recuerdo porque fue en una cena de Navidad. Me acuerdo, me acuerdo yo de eso, sí. Hostia. ¡Ah! La agua está comando con el pecho. Yo conocí una señora Saxón, Arthelswig. Y nos hemos hecho una vida muy buena para nosotros. Las mejores huellas de todo el mundo de Anglia. Pero ahora, tengo que mostrar mi hijo la forma de la Trangor. ¿Cómo morir con honor? Lo agradezco, Desai, por un honorable death. Quiero que mi hijo se ve. Él debería tener la final word cuando me passan. Él no verá a mí morir en un cama, llorando como un crón. ¿Nos lo cargamos? Este me está soltando mucho. Joder, el contor, el pescador este. Madre mía. Que Diana, eso del disco duro es porque a lo mejor se te ha apagado cuando... Se te ha quedado sin batería o algo de eso mientras estaba encendido o alguna cosa de esas. Eso es jodido, ¿eh? Eso significa que el disco duro ya está fallando. Buah, ni de coña voy a poder yo con este, ¿eh? Hostia, este me... Voy a intentarlo, pero este no puedo ni de coña, ¿eh? Madre de Dios, tío. Nada, nada, no puedo con él. Ni de coña. Ni de coña. Ah, el PC de mesa. Vale, vale. 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 Pues a ver, que no sea nada. Hay veces que no es nada, Diana. Pero esperemos que sí. No, no, no. Ni de coña, ni de caña. Ni de coña, ni de caña. ¿Puedo yo con este? Pero si es que... Hostia, y se me ha quedado guardado aquí. Quita, quita, quita. Corre, 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 corre. Como el viento, perdigón. Que no se esmocha. Próximo. Ok. macho tío es que es que ojo retúe a mí no tengo flechas no tengo flechas animo mira que tengo flechas por aquí no tengo flechas tío por aquí en serio se las puedo sacar del pechito o algo o que ah mira, mira, mira hagura no llevo flechas ya vamos adiós pero que cojones pero que cojones pero que cojones clip de eso por favor clip de eso clip de eso que eso va para Tules directo que por cierto estoy echando de menos hace tiempo ya que no viene Tules por aquí y ya lo echo de menos que al final se le coge cariño esto va para para Tules madre mía tío ¿habéis visto eso? pues haces muy bien Diana con lo de evitar los portátiles hemos roto el animus Nateate estás spoileando no quiero ser yo fuente de tu spoileación que no me entere yo madre de Dios macho tío no puedo con él ni de coña es que no puedo ni de coña o sea es que me revienta me revienta lo vamos a dejar me voy a ir pero esta vez de verdad es que me revienta fíjate que habíamos llegado a quitarle yo creo que un 60% de vida o sea quiero decir haberle quitado un 40% y haberlo dejado el 60% mira quita 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 que me va a reventar usted señor ya vendré ya vendré ya vendré y te daré besetes ya verás cuando cuando me me bajen los huevis que sea ya poderoso entonces entonces va a decir ah 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 es que me sale en rojo me sale en rojo como en plan de es más chungo que la hostia pero no no es algo que nos haya detenido nunca en la vida ¿verdad? porque básicamente ¿sabéis cuál es el problema en este caso? que sí que nos mata sí sí que nos mata no por supuesto es que si tú no te vas a mover de tu casa no necesitas un portátil yo por ejemplo me viene muy bien el portátil para el curro y para cuando he estado viajando a ferias y demás pues me llevo el portátil y puedo seguir haciendo los desafíos diarios de Redemption pero pero realmente yo prefiero mil veces un un sobremesa tiene tiene muchísima más potencia tiene más la potencia sin control no sirve de nada pero claro no tiene la movilidad de un portátil eso es así hola Ferran ¿qué tal? bienvenido bonito no, no, no ya los tengo de hecho mira no sé si lo habíais notado pero es que se me han subido los huevos a la garganta de las hostias que me ha dado este hombre me ha dado tal hostia tan sovanta de hostia que se me han subido los huevos a la garganta yo ahora soy un castrati directamente ya podríamos hablar así hasta que me vuelvan a bajar los huevos ahí va claro que sí aquí la gente bonita es lo que hace dice ¿tú qué tiene tu canal? el mío gente bonita ahora sí Krikastrati total totalmente a ver uy que no lo he cogido libro de conocimiento a ver qué actitud nos dan ventisca de hachas ya está esta va a ser mi favorita esta es aquí en esa distancia ¿qué hace esto? ahí repartiendo hachas pero si esa es la misma que esto ¿no? andanada de hachas y ventisca de hachas ¿qué fuste tiene eso? no lo entiendo ¿esta cuál es? ah vale este es el de Adai que no lo utilizo nunca ¿y esto qué es? ah la amarga de la muerte que tampoco la utilizo nunca esto es lo de la explosión y eso es lo de sacar al lobo que es más inútil que mear contra el viento así que no es que si encima te da calor en las piernas y tal si te lo tienes que poner es que ¿qué es eso? es el cada uno tiene sus sus preferencias y sus prioridades por eso cuando alguien dice no es que la playstation es mejor pues será lo mejor para ti porque tus prioridades giran en torno a lo que te ofrece la playstation y el que dice es que la xbox es mejor pues igual para ti porque pues eso lo que te ofrece la xbox gira en torno a lo que tú necesitas pero no tenéis ni puta idea a lo mejor es el pc es broma es broma es broma la sensibilidad en las manos también tiene un poco rollo witcher si 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 de hecho desde el origins se nota muchísimo el giro a lo witcher este que es más pues eso que es en Inglaterra y tal el giro es más o sea destaca más el giro al witcher porque es más de ese rollo es más de ese rollo lo que es la estética también es un cacho de armadura que está ahí vamos a esto vale y como entramos ahí vale y ahí tenemos otro tesoro también vale y tengo ahí unas escaleras marcadas a 115 metros que igual tienes que entrar por ahí joserra que para eso están las escaleras para eso están para eso para eso están poca broma que están aquí donde hemos estado antes ah no 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 es que hay una cripta afuera sigo pensando que por aquí debería haber belladona que nos ha dicho el berserker que había en los cementerios si tenemos por aquí pero si si Ferran vamos a mi es que me encanta el witcher entonces para mi es una ventaja increíble uy y por de brisribia ok ya está ahora Ivania te extrañaremos siempre estaremos extrañándote si de hecho empecé a hacerla vale empecé a hacerla pero me falta la belladona creo creo que solo me falta la belladona regidor Lerion la gloria aguarda la alianza que hemos forjado está sellada por nuestro afecto compartido por los antiguos y el poder que nos legan no albergues duda alguna de que el trono de Mercia será tuyo pronto tu gran linaje de los Wulfinga recuperará un poder del que no ha disfrutado en generaciones dale las gracias a los antiguos por lo que está por venir invoca a todos los espíritus que nos dan fuerza prepara tu Fird y espera mi señal y transmítele mis mejores deseos a tu querida hija Cordelia 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 de Dios que quitas el pecado del mundo Cordelia ¿qué quieres? Manolo tócame la flauta la de un agujero solo esa era la de Bartolo y la de Manolo espera ya no son reales las escaleras están para subirlas hay carta borrosa espérate hay una carta borrosa aquí ¿dónde está? ahí regidor Lerion abundan los rumores sobre tu deseo de actuar contra el rey Burger de Mercia responde ahora y reprime de inmediato esos susurros o sufrirás la ira del rey Edmund vienes hasta la próxima luna nueva para visitar Norwid y renovar tus votos de lealtad al rey de lo contrario te despojará de tu título y se llevará todo el botín de tu villa no te opongas obispo Rofun consejero de su majestad el rey Edmund espérate porque si eso está ahí abajo ¿por qué me hace subir para arriba? no quiero no quiero no quiero debe haber algo por aquí será subir y bajar ¡Bajar! Efectivamente ¡Ópalo! somos los sopalumpas vale me da la sensación de que vamos a salir por ahí ¿no? sí porque me sale sí así que lo que voy a hacer ¡eh! vamos a hacer que por cierto ¿qué cojones hace? las luces las luces encendían y las velas todavía si aquí habrá que es una de las cosas que me molaban me chiflaban y me apabullaban del Witcher ese tipo de ese tipo de detalles en plan de es una caverna abandonada y si te encuentras comida es comida podrida las antorchas y todo eso está apagado porque evidentemente si llevan años sin pasar gente por aquí ¿qué cojones van a estar encendidas las linternas y eso? aquí no aquí tienes las velas encendidas pero es que he oído gente pues ya entonces ya tiene su explicación pero es lógica bueno tampoco me convence mucho ¿qué es esto? ¿what the fuck? no porque lo que he oído yo creo que era aquí hay una carta carta borrosa observaciones al entrar en la hacienda del difunto regidor Lerion queda poco de valor en la... hostia ¿sabéis a qué me está quedando? ¿sabéis a qué me está recordando esto muchísimo? ¿a qué me está quedando? madre mía queda poco de valor en la villa y los terrenos superiores sus tres hijas parecen haber quemado robado destruido todo objeto de poco valor la cripta familiar que hay bajo la villa promete más aunque el espacio está viciado por la horribilante iconografía de una mente enferma en el centro de la cripta se encuentra una estatua que reproduce toscamente la figura del difunto Lerion tiene tres marcas o hendiduras en la parte trasera que parecen destinadas a algún tipo de llave a buen seguro sus hijas conocen la verdad pero nadie ha visto desde una semana después de la ejecución de su progenitor por traición permaneceré aquí durante un tiempo para ver qué otros misterios y quizás respuestas puedo descubrir déjenlo green me está recordando muchísimo al rey Leoric de Diablo Regidor Lerion mi lealtad es absoluta viejo amigo te proporcionaré a los hombres que solicitas y más pero solo si me garantizas que llegará la ayuda prometida de Ael de Northumbría si él respalda tu reivindicación de Mercia entonces yo lo haré yo haré lo propio no obstante necesito pruebas necesito tu juramento cura por la Santa Cruz y desmiente los rumores que aseguran que practicas magia de sangre solo entonces oirás la marcha de los pies y el repiqueteo de las pezuñas una semana de la misa de Cristo si Dios quiere Mercia y Anglia Oriental se reunificarán y los Walpunda volverán una vez más ¿Qué tal estás Ani bonita? ¿Estás mejor o qué? que ha dicho que en el directo de Javi ha dicho que no estaba Oki y Ani tiene que estar siempre Oki a ver tengo como recompensa por sacar a la luz los actos de traición de Lerion el rey Edmund desea otorgarte un tercio de la hacienda del antiguo regidor pero antes debemos concentrar el casamiento de las hijas de Lerion serían malas viudas para los Tengs de Anglia Oriental pero unas es unas misiones con Mercia y Wessex podrían resultar provechosas el rey Edmund sigue inquieto por los daneses y sus abusivas demandas dejemos a un lado todo lo demás conflictos y afrontemos juntos este reto sin ambas vamos a interactuar hostia 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 puta nene ala chaval ahora tiene todo sentido ala tío hostia puta me acaba de volar la cabeza en serio me acaba de volar la fruta cabeza hostia que caña tenemos que vencer a los otros dos que fruta pasada tío me encanta me encanta me encanta me encanta esto encantado de encantarte encantador hostia que guapo pues ya está ya tenemos otra misión más para los payasos justicieros es mejor eso que morir como decía la cría ya le tengo que poder ir a gatizar ese audio también es mejor eso que morir y gran audio igual igual está en por ahí para sacarlo de los soundboards pues tío me ha molado muchísimo esto o sea me parece sublime como el café ¿no? el café solubre gilipollas ok Diana bonita muchísimas gracias por pasarte por aquí como siempre y que descanses y a ver si este fin de semana te dan una tregua las patejas y puedes estar más relajada ¿vale? un besazo enorme nos vemos bonita que son cocos mi señor que no chorra que es un caballo de verdad míralo bueno de verdad todo lo de verdad que puede ser un caballo de un juego eh what the fuck ahí tenemos algo pues antes de irme para allá vamos a ir para allá será una es que no puedo centrarme en la historia principal hay tantísimos puntos por ahí que tengo que ir a hacerlos así al partir Diana va a dormir le deseamos dulces sueños y a momir que le den tregua a las patejas que es esto el batisterio romano no es es maldición es maldición es maldición vale la veo ahí arriba la veo pero no vamos a llegar desde aquí hay que trepar pero lo veo vale y desde allí tampoco eh desde allí tampoco tendremos que eh tenemos que tirar desde aquí no tampoco tío no me cojones está esto what the fuck estar aquí ah coño míralo ala ap oculó la medición me da muchísimo mejor donde va a parar adiós adiós o sea que me he envenenado me he echado la pota ya me voy comiendo todas las setas que me encuentro pues luego me muero coserra deja de comer mierda no puedo no puedo no puedo pasar te llevas ya a ver pues no es que me la ha dejado marditos roedores que grande estos marditos roedores eran de pisidisi puede ser que fuese finduria eran de pisidisi eso esa frase decir no a las drojas niños que las drojas son muy malas y hay muy pocas no no a las drogas de verdad oh yeah pues me alegro Ani me alegro de que estés petent además Pablozco Pablozco es un mira si quieres haz de promoción haz de promoción también si quieres para los que no lo conozcan es un chico que hace directos tocando el violín en Twitch y toca de fruta madre está viviendo en Inglaterra creo recordar y es bastante majete también y que canción te ha tocado dime cuéntanos Ani que canción te ha tocado la del sordadito marinero conociste una sirena esas que dicen te quiero y se comen las lentejas buenas marzo para 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 mira 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 es aquí lo de la belladona Ah, coño En los estes de Anglia oriental Si lo está diciendo Si es que me lo dice la misión Me cago en Ross Que parezco tonto Si es que me lo está diciendo la misión Me está diciendo Es en Anglia Yo por ahí buscando En todos los cementerios Que me digan ¡Ay, habrá aquí, viella dona! Voy Fuera de tu vista Vamos ahí Y hagamos las comentericas ¡Hala! La mochuela Oiga, ¿qué tal? ¿Qué tal? Que yo le vine a dar las buenas tardes Y me viene usted con gilipollez Pues comase a chac Eh... Hashtag Casco mío Espacio Hacha Ahí está Gracias, Ani Que dice Si a ti Pablozco no te conoce Da igual O sea, hay Hay una cosilla Que en esto de Twitch Como en casi todo en la vida Que la gente dice ¿Para qué haces esto Si no vas a sacar provecho? Dice Pues porque a lo mejor Me apetece hacerlo O sea, quiero decir Que hay muchas cosas Que la gente solo busca Y dices ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Qué bueno eres! Que me haces promoción Yo hago la promoción Porque creo Que os puede gustar Porque es un canal Que mola o tal No porque busque nada Detrás de eso Y eso creo que es un error Luego te llegan Las decepciones Madre de Dios Qué reventamiento Hemos hecho Un reventamiento anal Eso me ha gustado Toma Casco mío Hashtag Hasta casco mío Espacio hacha Hasta casco mío Nada porque me ha volado la cabeza Vale Eso sí No la he escuchado todavía No la he escuchado todavía A mí La de La canción esa De Lost in You Esa canción Me parece Sublime En serio Me parece Brutalísima Esa canción Sí Básicamente Ha sido eso Annie Ahora rompemos A la fuerza La puerta esa Que nos faltaba De ahí arriba Venid para arriba Venid para arriba Que tenemos aquí mierdas Que necesito vuestra ayuda Vale Belladona Ya hemos conseguido ¿No? Hemos quedado Venid para acá Venid para acá Chorra Llega Llega Ya Lo Llega Llega La Poder ¿Verdad? N H ¿Verdad? 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 No ¿Verdad? No ¿Verdad? No No que no quiero que te lleves todo el éxito que has comido hasta que has comido espacio puño de Eibor he hecho un fisting pero en la boca ya has cortado el rollo al emperador oye hasta que has comido barra escudo madre mía que nos ha tocado la vikinga loca aquí con nosotros hurra copón elegí al mártir real aquí hace el rey Edmund padre de Anglia Oriental un hombre bueno y devoto que descanse en paz rodeado de los hijos de Dios hasta el día del juicio final cuando el polvo volverá a la tierra y el espíritu volverá a Dios que lo dio que el señor se apellate de su alma queridos hermanos estamos aquí reunidos máscara de magíster hostia espérate poca broma eh poca broma porque me estoy sacando el set este de magíster y tiene pinta de ser cookie eh como Natea cookie el magíster es el set de mago del tier 1 de mago pues me alegro Annie me he hecho un fisting pero no lo siento lo siento Fituriel o sea yo yo es que claro como os pido perdón por algo que es que voy a seguir haciendo porque soy tonto o sea no mira esto es lo del ritual del berserk yo lo siento es que soy así de tonto hombre es un poco borriquería pero bueno este juego es una borriquería en sí también o sea que me ha marcado la sí me ha marcado la misión vaya para el agua mira yo también sé hablar en noruego y cantar en noruego lo mismo canto en inglés que en francés que me lo invento como como ha luchado eh vamos ¿quién? 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 ¿qué pasa artistas? que mancha me lleváis aquí ¡qué va! mira ¿qué dices de mis ojos? son preciosos mis ojos son preciosos son del color de la Coca-Cola a la otra me la he cargado al devolverle el proyectil hostia que caña ¿no? de habilidad esa de que le devuelves el proyectil y la esmochas directamente eso es bien esmochar siempre es bien dime ¿lo has conseguido ya? joder perdona Ani es que ayer me puse a arreglar el ordenador y hoy he tenido un montón de mierda y no he descargado el si lo dices por eso no he descargado todavía el clip ni nada pues no me ha dado tiempo te lo preparo este fin de semana luego si no bueno luego lo busco yo no te preocupes para que sea más fácil encontrarlo lo paso a MP3 y te lo recorto me pusiste de forma provisional coge el teléfono Ani o sea no lo he escuchado a ver si se me ha cortado como la primera vez que hicimos el try hombre tampoco a ver yo sé que es difícil hacer las misiones principales cuando tienes tantos muñecos por ahí por los que acudir pero yo si me pongo al final hago las misiones ¿sabes? hay patatas si verdad es como yo lo protegería es un poco tontico es como que es buena gente pero es tontico es como que le falta sangre y dices a este hombre hay que protegerlo porque es buena gente tanwitch now to clear out ruid's men and light that brace here Skyrim belongs to the Gordix si me cierra la puerta por fuera pues aquí he estado ya aquí he estado ya que mira que esto está rapiñado hola Dillain con todo el ping-pong ¿qué tal estás? hermoso Dillain ping-pánico hostia ya me suena me suena me suena esta misión o sea me suena misión no quiero decir que me suena de haber estado aquí limpiando todo es de una escabechina enormísima como siempre ya sabéis que el sigilo no es lo mío que hay que no sé ¿Dónde está él? ¡No, no, no! ¡No me has visto! ¡Soy un gato! ¡Miau! ¡No me has visto! ¿Dónde va ese? ¿Te gusta el hacha? ¡Casco mío! ¡Exclamación hacha! ¡Mira qué rica me ha estado! O sea, casco mío... Espérate, espérate, creo que lo he dicho todo mal ¡Fastas, casco mío! Vale Espacio Un hacha en la almendra Aquí estaría, ¿no? Espérate, que hay que eliminar a los miembros del clan Pues son los clans del clan del peu Era lo de las tortugas ninja, ¿no? El clan del peu Es que veía las tortugas ninja en Valencia Madre mía ¡Madre mía! ¡Qué mierda soy, eh! ¡Es un mierda seca con el arco! Y con la espada también ¡Gracias! ¡Nosनía! hay una mujer que pide ayuda que yo la oía el otro día no sabía de que iba el kilo de chope no, si me lo voy a quemar ah, vosotros queréis que os libere yo te libero y ya está con este anillo te desposo hasta que tu muerte nos separe es tan fina la barrera entre el odio y el amor la mera es tu cuerpo desnudo con quinebra en algún bar bendigando un poco de amor las ratas te acariciarán y verás tu linda cara y al espejo demacrada el dolor será tu amor masturbando tu mirada solo quiero verte llorar he mandado a la muerte a buscar quiero oírte gritar en el infierno te he de encontrar ya está no, 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 no vale para la próxima intentaré a ver si me acuerdo estaría, ¿no? trateo, no, tiene que faltar alguien porque me dan porque me dan ya estaría ya estaría ahora sí ok, que aproveche Ivania que compra lentejas ok, pues muchísimas gracias por ese abrazo aunque hoy estaré un poquillo más de lo normal no, porque ya lo había limpiado no, no, no no, 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 no oswald the hopeful king of East Anglia and Valdez's husband-to-be take your men and go East Anglia is strong with Saxons and Danes united it will not fall to raiders must I set sail for Denmark with nothing to show for the journey after coming all this way you have my weight in silver and an abundance of livestock and grain I've taken ten times that already what's the real prize Ya verás, pobrecico Ok, nos vemos luego, Annie No tío, no tío, se lo va a merendar Joder tío, qué mal Dime que le ha dado una hoja oculta Dime que le ha dado una hoja oculta Dime que le ha dado una hoja oculta, tío Dime que le ha dado una hoja oculta Dime que le ha dado una hoja oculta, por favor Hola, chaval Yo no huyo Yo no huyo Me da igual quién venga Yo no me doblego ante nadie Bueno, ante el Thor ese sí Porque menudas hostias me ha dado Madre de Dios Cómo me ha molado off-ball ahí, eh Pero, ¿sabéis? Es que habría sido brutalísimo, tío Habría sido brutalísimo Que conforme lo tenía ahí colgando de una mano Que le hubiese sacado la hoja oculta Y le hubiese clavado la hoja oculta en un ojo Al cabrón del Ruth Tío, eso habría sido la hostia, tío ¿Por qué no se les ha ocurrido a los gilipollas De los guionistas del Assassin? Me cago en Ross Si es que, claro Los hacéis a la correprisa Y no se nos ocurren cosas tan divertidas, amenas Rebuscadas como eso ¿Qué vas a hacer? ¿Un Mike Tyson? No me jodas, tío Una hoja oculta Hostia Yo no creo que esté muerto No creo que esté muerto No puede ser No puede estar muerto Ok, ya está ahora Annie, bonica Que no sé si te he dicho No puede ser, tío O sea, yo lo habría hecho Una hoja oculta A tomar por culo Vamos a volver Vamos a volver Oswald may have survived Ruid as well It's possible Ruid's men will press the advantage We must be ready when they attack We'll go to Norwich Meet me there where you can He died a hero There's no doubt Que no ha muerto, hostia No puede ser No me jodas, tío No me jodas Que he matado a Oswald Tío, vamos a volver Que está vivo Joder, macho En serio No os carguéis a Oswald Por Dios Es muy bonito No la aceptas Ah, esta es la Esta es la vidente La que ayudamos Con lo de Con lo de Su regla Iba a poner a los campos fértiles Pues no está muy Aquí Pero es eso O sea No me digas Finduriel No me digas Que no habría molado Mil ahí Que se Que después de luchar Ahí con uñas y dientes Eso Le hubiese atravesado el cráneo Con una hoja oculta El Oswald Habría sido impresionante eso Y se habría dejado a Toz Con el culo torcido Pero no me lo mates Joder Aquí es lo que dices Le coges cariño Es un personaje súper tierno Es súper Es un Stark ¿No? De los que intentan hacer todo bien Por la gente Hostia, un animal legendario ¿Qué me estás contando, chaval? Un perrete legendario A ver Solo hemos matado uno Que era el Vamos a ver ¡Oh, Dios! Como para darle ¡Oh, Dios! ¿Pero qué me ha hecho? Vamos, Toby Rápido Como la hostia El cabrón Pero tío Que me Lo he parado Con el escudo Pero tío Que lo había parado Con el escudo Bueno, nos hemos enfrentado Por primera vez Al perro negro No ha ido del todo mal No ha ido del todo mal ¿SMR de comida? Eso no es agradable Joder Adiós Venga Tócame los huevos Pero ¿Por qué salgo aquí, tío? Me ha fallado el Quick Save La verdad es que estas batallas son un poco como... Bueno Esta del perro evidentemente es como la de los animales legendarios del Odyssey Pero Pero os acordáis de la de los elefantes, por ejemplo En el Origins Esta es la de los animales Perro negro, no vales nada Es muy rápido, no puedo pararle los ataques esos No, 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 no No, 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 no Oye, que se vienen cosas Que viene, que viene Dreamy Que viene Dreamy Que viene Dreamy Hola Dream Descansa y sueña con cosas bonitas Dreamy Me mata, me mata No, 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 que no tengo No, 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 no La esmuchasión que me está haciendo el perro Llegáis justo En un combate Pues si no fuese malvado Pues Bueno, aquí en este juego No tengo ya más flechas No tengo flechas, no tengo flechas No tengo flechas, no tengo flechas ¿Dónde está el perro, tío? Madre de Dios, eso llevaba veneno Ya hemos pillado flechas Una, hemos pillado una flecha Uh, corre, 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 Ivor Tiene que existir Ay, mira, sí, sí, sí Hay flechas aquí Corre Macho Maldito sea Es chuchete malo Errón malo Errón malo Corre, 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 corre Como el viento, perdigón Buah Es que lleva, lleva veneno el cabrón, eh Vamos Corre, 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 corre No tengo más flechas Había visto más flechas por aquí, coñes Aquí, 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 flechas Me cago en 10 No, tío ¿Pero qué hace el hijo de la grandísima fruta? No, tío Me ha matado, macho No he podido Pues Dream, muchísimas gracias de nuevo por la raid bonita Que, 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 que eres muy bonita Dream Y te voy a hacer la promoción yo directamente Que a ti te tengo guarda aquí Hostia, no sé Mierda No, no lo tengo en este set No, no tengo aquí las promociones En este set Es que creo que no tengo a nadie de moderadores ahora mismo Para hacerle la promoción a Dream Que es más bonita que todas las cosas Pero si no la conocéis Darle un follow ahí O sea, uno Follow Porque es muy bonita Y tiene una vocecita muy dulce Y dice cosas tan dulces como ¡Hola, José! Y de hecho Dream es la que nos da las buenas noches también Siempre que terminamos Siempre que terminamos La que dice lo de Descansa y soña con cosas bonitas Eso es Dream Voy a hacer un try más Y si no ya mañana Con un poquillo más de fuerza Porque es que Me está dando a mí en los morros Que estoy intentando cargarme Las bestias estas Y demás Por encima de mi nivel Y claro Me están dando hasta en el carnet de identidad ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, tío! ¿Cuál es RB? ¿Cuál es RB, tío? No sé cuál es RB ¿RT? RB Es esto ¿Cómo piensas pasarte al juego Si no sabes qué botones Son los del mando? ¡Madre! Pero es que mete unos hostias Que de una hostia me fundé ¿Estás pedidos? ¡Vamos! ¡HALT! ¡Mien! ¡HALT! 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 ¡Suscríbete! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, que no tengo vida, tío! ¡No tengo más vida! ¡Me cago con mi puta madre! Este está cerquita también, ¿eh? Este está muy, muy, muy cerquita Creo que lo he hecho incluso mejor que antes Pero peor que después Bueno, eso ya habrá que medirlo No sé si le hacemos otro try O seguimos A ver, ¿qué tenemos? ¿Tenemos algún viaje rápido cerca? Si tenemos eso medio cerca Vale, voy a hacer una cosa Habemos poca gente, ¿vale? Hay poca gente en el directo ahora mismo Pero vamos a hacer una encuesta En la que vamos a preguntar Vamos a hacer una historia ¿Vale? Vamos a ponerle tres minutos Y voy a echar una meadilla rápida Y enseguida volvemos, ¿vale? Tenéis una encuesta ahí, abierta Para que decidáis vosotros A por qué vamos, ¿vale? Voy a poner música de... Espera, no, ¿qué coño? Vamos a poner el... Y enseguida volvemos V-Rayback Espérate que no está sonando V-Rayback 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 Música 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 A ver como van las votaciones Otro try Muy bien Os veo Os veo Os veo Y subo Cuatro Uy va Vale Os veo Os veo Pues Uy va Me he equivocado de botón Es este Ahí está Pues otro try Al perrete Habéis dicho Que otro try Al perrete Venga va Después de mear Yo creo que ya Podemos con él Hostia 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 Que empieza Raudo Y fastuoso Encima Me ha tirado El primer Vamos ahí Vamos Uy va Venga Vaya Hijo Serra No 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 Necesito vida ¿Vaya? No 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 Vale, vamos a coger ¡Hostia! ¡Vamos! Necesito vida Empezó muy mal, ¿eh? Empezó muy mal y por lo menos me he recuperado un poquillo, pero... ¡Ay, Mari Carmen! ¡Qué pena das! ¡Ay, Mari Carmen! ¡Qué lástima! A ver si ahora lo hago bien, va ¡Vamos a ver si ahora lo hago bien! ¡No, no, 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 no! Qué mala vena de llevar el perro, ¿eh? I feel stronger already ¡Suscríbete! ¿Pero qué le tengo que dar? ¡Tío, no! El RB es este, ¿no? A ver si le estoy dando yo mal RT es esto y RT es RB Lo voy a dejar, ¿eh? Lo voy a dejar, yo creo Han sido dos strikes, pero yo creo que no soy capaz No me veo capaz ahora mismo ya No me veo capaz Venga, va, uno más Uno más y lo dejamos Este es el último Este sí que es el último Si cae bien y si no Seguimos con la misión principal, ¿vale? ¡Vamos! 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 No surrender, eh Es que el ataque que hace Me despista muchísimo, tío Mierda, dos Me ha fundido dos veces, tío Me ha fundido dos toques de vida ahí De dos bocaos El hijo de la grandísima puta Ahí va, ahí me he equivocado Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va No 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 Joder, ¿por qué apuntas ahí al cielo, tío? Oh, Dios, no, tío Por favor Me cago en su puta madre, macho Me cago en su puta madre Es que ya no puedo hacer nada, tío Es que ya no puedo hacer nada ahí Hago en mi vida He empezado muy bien, eh He empezado, el trail lo he empezado súper bien ¡Oh, cúbico! Me está frungiendo un perrete, tío Me ha frungido un perrete Muchas veces No puedo, tío Es que es malo Es rabioso Mira, que tengo seis puntos de habilidad Podría haberme lo gastado Antes de empezar con el perrete Igual con un poquillo más de poder Pero joder, eh Y poca broma Que lo estoy jugando en difícil No en muy difícil Que Barbas, por ejemplo Barbas lo está jugando En el nivel máximo de dificultad Otro gran stream Así, Barbas Señores Si me habías visto tú ¿Has dicho? Ahora, a dormir Ya está, ¿no? Ah, vale Que hay un Vale Hay como una cueva Vale, vale Hostia, como mola, ¿no? ¿Qué tal estás? ¿Cúbico? ¿Cúbico? Ahí va Vale Vale, tenemos que volver por el otro lado Pero ¿Y cómo? No, sí Para gustos colores A mí es que me encantan los assassins Para mí es que es Mi saga Hostia Pinchito por mí, eh Tira la esta, hombre Esto ha de devolverlo Los proyectiles Es la hostia, eh Me encanta ¿La llave de dónde es? La llave de su tono Mira, 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 mira Mira, 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 mire, 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 mire ¿Qué tal Sepi? Pobre Jabalinchi Me lo he cargado sin querer Yo pensaba que era malo Como me salía en rojo Digo reviento eso Y mato al malo que está dentro Pero resulta que lo que había dentro No era un malo Era un Jabalinchi Se va a joder Eibor pasa hermoso Pues ya ha acabado Ya acaba el día Por fin A ver El jefe me ha ordenado Arreglar la pared y eso he hecho El aceite está justo al otro lado Así que no os dediquéis a menear antorchas A menos que queráis uniros El festín de los muertos En sus tumbas podridas Vale O sea eso básicamente Lo que quieres decir es Y Joder Y al final Yo es que no lo veo tampoco mal Lo de las Lo del El entretenimiento digital Pues bien ¿Qué peli habéis visto? Plancha y broquel Escudo pesado El escudo está ahí todo el rato Y Y Ven Hazme caso Hazme caso Porque es un escudo muy pesado Y tras este Y tras este Tras este Que vamos a hacer Ya que estoy aquí al lado Vamos a hacer la del berserker ¿Vale? Y al perrete ya volveremos Y en el inventario A ver que tal es el escudo Este nuevo que hemos sacado Aumenta el daño pesado Tras un desvío Hostia Este me va a gustar Este me va a gustar Porque Hombre aquí aumentamos El daño de ataque Cuerpo a cuerpo En general No sé cuál será mejor Realmente Si el que aumenta El daño En general De cuerpo a cuerpo O el que es solo De De heavy Hola Ivania Joder ¿Estás viéndonos Desde el supermercado Ivania? Eso me honra Eso es bien Mejorar es siempre bien Sefi Ya sabes Si te puedo echar una mano En lo que sea Sefi Me dices ¿Qué peli es al final Cube La que habéis visto En Discord Que no me lo has dicho Yo creo que Al fin y al cabo Pues igual que verla Ahí con los colegas Realmente Dice Vamos a decir Vamos a decir Las cosas igual Y luego Por lo menos No tengo que estar Oliendo los pedos De mis colegas Que cada uno Se tira sus pedos En su casa Y se huela Sus propios pedos Ahora ese es el árbol De los aracados Nightshade It has the power We need For the coming Ritual Nearly done The scalds Say Odin Hung himself In a tree Much like this He lived Though Most died Yggdrasil The word Tree Odin's Gallows The place Where life And death Are one Verás la que vamos a liar Verás el pedaco Que nos vamos a coger Verás No jodas Habrá sido Annie ¿No? Ha Cold You bearskins You wolfshirts You tasters Of blood We are the shield biters War breakers Born in battle Flood What Do you fight You bearskins Orf Shots You drinkers Of blood We fight for glory We shield Fighters War breakers Born in battle Flood Mirar 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 verás hola Juanjo de Murcia soy de Cuenca de un pueblo de Cuenca armando stream si es Ardok ese es Ardok bueno era Ardok ahora es Armando stream verás tú la que vamos a liar maldito Berserker recupero mi flecha no 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 madre mía que borriquería en serio me encanta hostia eh sefi ha pillado ya el Hyrule Warriors no salía ya ahora ¿te lo tienes el Hyrule Warriors o qué sí no 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 Me ha dado un pinchito Otro que no va a poder cenar nada Ese no va a poder compartir el casco mío Porque claro, no tiene cabeza para comer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos ahí! ¡Suscríbete al canal! 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 Que vayas por donde vayas Te están metiendo siempre en líos Míralo Ya hemos terminado y sigue ahí de lío No jodas, tío Bueno, ya llegará, tío ¿Qué pasa? ¿Que te ha salido algún gasto imprevisto? Bueno, ya caerá, ya caerá No te preocupes Tarde o temprano Gira que lo mate Va a querer que lo mate ¿Qué pasa? Vale, pues voy para allá Joder, tío Lo de las compañías de teléfono también Es para noñar y no echar gota Vamos a aprender ¿No es este? Hostia, la ha matado a la osa, tío Joder, tío Ahora querrá que lo mate yo también Joder, tío Muy bueno, tío. Sí, muy cansada también. ¡Joder! Qué bonica la oseta. Bueno, pero se podía haber traído la oseta. ¡Joder! Menos mal que no me he pedido que lo mate. Porque esta gente... Esta gente regía, sí. Donde mis días han llegado. Quiero que me mates. ¡Joder! Es que tengo que alguien me mate porque si no, no llego al Valhalla. Pero tío, ¿por qué no te vienes? Una míaja. Vamos a tomar una cerveza y lo discutimos. Yo qué sé. Tómate un Aquarius mejor porque luego con la cerveza pasa lo que pasa. Pero un Aquarius. Te invito a un Aquarius. Aquí aún quedan cosas. Joder, si es que me queda muchísimo. No, no, no. No, no. Se ha matado el tipo, tío No quería matar al tipo Solo quería romper el cristal Copón, madre mía ¿Cómo se ponen? ¿Cómo se ponen por un puto cristal? ¿Cómo se ponen? Esto para los que les molen ¿Cómo te vas a poner a matar un perrete así porque sí? Si es un perro malo, sí Pero un perrete así de estos Eso lo está ahí protegiendo Eso no tiene sentido Ponerte ahí a matar a los perretes así porque sí Hostia, fíjate en la que se montó con el Last of Us 2 Cuando se enteró la gente de que tenías que matar perrete Y en estos juegos que prácticamente estás matando animales constantemente No han dicho nada No, 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 no No, 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 no confesiones de un lápiz mi negocio va viento en popa y eso es razón suficiente para alargarse he grabado mi última lápida esta vez de un niño que el señor se apade de su alma mi fiel sabueso y yo nos marchamos a soulsex puede que aquí ganemos más dinero pero nuestras vidas valen más que la plata en anglia oriental pero todo ya no quiero que me entierren que tal peter goster bonico que marcha llevas a que has estado durriendo bienvenidos todos los que venís con peter goster que seguro que ha estado haciendo malvadosidades a que le has estado durriendo has estado de dj hoy o has estado jugando a algo el VRchat que crack pues nada tío que descanses y muchísimas gracias por traer a tu gentecilla por aquí muchísimas gracias de verdad que pases un fin de semana fantástico y que descanses y sueñes con cosas bonicas pero por qué se me agacha levántate chorro pues me alegro muchísimo de que lo hayas disfrutado no, no, no creo no está stop washing your face with mead how can I face half on y'all now if I fail him again you can take the battle to what remains of Ruid's clan before they hit back easier said than done this manor hold up in Burr Castle a fortress on the sea on the sea then it must have a harbor it does guarded by a gate of hefty iron held in place by timber spikes difficult to force open timber burns it does but how do we reach it we rig your ship with oil at her front and sail it ablaze at the gate they would see us coming long before we reach the walls we raise a bid an army of East Anglia's farmers throw them at the front gate as a distraction Saxons willing to die for a bunch of Danes it's a stretch it can work, Finir if they fight in Oswald's name that is all the courage they will need you there did you hear of Thane Oswald's fate? aye, we did he dragged Ruid to the bowels of Elba Dane devil the Ruid may be gone but his clan still plagues East Anglia and would you join us to rid your kingdom of his dogs? for Oswald? aye, anything two eager Saxons is not yet to fear but you may be right you may have a chance I can go to Elmenham and muster what remains of Oswald's men there but who else would join us? the Reeb of Thalesford, Winston he's a bitch-roll barnacle he's a bitch-roll in this land we can assemble a forward camp at the ruins north of Boer Castle macho, yo no quiero que esté muerto este hombre es que joderme es que me caía muy de puta madre, tío joder, es que en serio además tan cutre, tío que vale, si se convierte en un mártir pero joder hola Ibanian como me voy comiendo los pervos ¿qué has comprado de comer, Ibania? danos envidia seguro que cosas riquísimas yo vine aquí, no one de los que hicieron todo esto rued's clan es tu enemigo, no me yo vine en el nombre de Oswald de Elmenham yo vine en el nombre de Oswald de Elmenham si no, mmm cuenta con mi hacha no, 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 no no te preocupes que ya verás yo soy perfecto soplando cuernos soy un soplacuernos pero antes os voy a rapiñar todo lo que tenéis aquí hola Damini ¿cómo están las sardinillas en Moncata? madre mía buenismas 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 las sardinillas hay con un poquito de aceite un poquito de sal y un poquito de tomate restregado madre mía como te guste es que las sardinas están bien y sobre todo si es la montura de Geralt de Rivia esto lo podemos mover para un lado perfecto y si ahora no vamos a ver esto de aquí perfecto también ya está treasure for the people esto no se puede leer ¿no? treasure for the people esta gente muerta mira que que esperamos que este que se ha muerto en una forma un poco ahí rara ¿eh? vamos a tirarlo ahí así perfecto 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 empaga eso eso se merece un clipe que buenísimo ¿qué tal Damini? ¿qué hacen las sardinillas o qué? wow ¿qué? ¿qué quieres tú también? el yogur griego de Mercadona es de putísima madre y el que tiene strachatela ya lo flipas está a punto de comprar pero digo no no que luego te ponen fanegas es verdad es verdad además es un no parar vale ahí está abre la puerta coño ¿qué estoy rompiendo cosas dentro? si no me habéis visto ni siquiera ¿sabéis quién soy? soy un gato miau vale a ver vale eso ya lo hemos raideado antes esto ya lo hemos raideado antes así que allá que voy espérate ay yogur de puestra ahí está ah eran croquetas hostia buenísimo buenísima la imagen de las croquetas ahí con forma de pie Ivania buenísimo vale ya solo falta a ver porque esto estarán queda gente tío no sé si me lo he limpiado hace un momento claro digo pues si aquí he estado yo antes ya pero ¿dónde está el cuerno? en cuerno de noche en cuerno de noche que de hecho de ahí es de donde hemos sacado la metadona esa está ahí arriba sí ahí arriba ¿y de qué eran las croquetas Ivania? porque no creo que fuesen de pies me habían parecido nuggets nuggets de pollo me habían parecido está como sopla el cuerno en cuerno de noche hombre callico hay el callo bonico ¿cómo estás callo? bonico callo bonico mira lo ahí está matando sagones ahí está bueno y Dames también vale vamos de fiesta ¿cómo lo llevas? ¿te la has pasado ya o qué? he visto esta mañana estaba porque me he conectado desde el curro con el portátil y he visto que estabas zurriéndole ¿cómo lo llevas? no, 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 ya, ya si lo digo de broma no, es porque tú igual te mola disfrutarlo seguramente que vas igual que yo ahí un punto un punto oh, un punto oh, un punto ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? No estoy aquí para verlo Qué joder, tío Dale Yo ni los pequeños, tío Yo aquí voy hasta por los pequeños Por Oswald Tío, con lo bien que me caía Oswald Era un hombre que no esperaba cuando lo encontraste a Favos Un hombre que era muy fuerte Un hombre que le dio su vida para su reino Lo honra hoy Honra su memoria Y luchan con lo mismo extra que le mostró Ahí está, por Oswald Joder, con lo bien que me caía, tío Joder, esta tarde se me ha saltado Una escama de un empaste, tío Que dices, macho Y me he comprado Kikos encima Mira, todos trabajando ahí juntos Por Istanglia Por Istanga Sí, es maíz tostado Ivania Es maíz frito y tostado Está riquísimo Bueno, realmente va en un revuelto con más cosas Están riquísimos Hay unos en concreto De una marca concreta ¿Qué es? ¿Son los Mr. Korn? Me encantan Esos chicos Por Eibor Y por Oswald Por Pony Penny Lion Is in my dream Play my own Tía, qué guapo, tío Tía, qué guapísimo, tío Guapísimo, eh Me choco con los otros Joder, qué escena, tío Cierta de naga, eh Hola, Matujis Tía, qué puta caña Menos mal que nos llevamos Esta vez no hemos puesto al gatete, eh Buah, chaval Por Puchu ¿Cómo estás, Matujis, bonito? Por Oswald Y por Puchu también Tío, y estos asaltos me encantan también Oye, ¿qué me vas a dar o qué? Espérate que me quite, hostia Que me vas a chafar con la cabra de los huevos Espérate que me está tocando los huevos este No pizca más Vamos, vamos, vamos Tenando, ¿qué dices? ¿Qué estás tenando, Matu? Se te ha hecho tarde, ¿no? Pero es que te has levantado hace poco Relativamente Tú eres un poco cierre, Ravares Para arrestar a los terroristas Vamos, ahí, vamos, ahí, vamos ¡Brimbe! Mira la cabecita loca ¿Ha visto, Matu, que hay sangre en este Asasins? No, 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 no Que dejéis a mis colegas Espérate que ayudemos a este Se nos ha muerto, tío Se me está muriendo la gente, tío ¿That?... How much longer, nearly, bloodbang? No, 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 no No, no, no No, no, no... red Átima Radinhas No, no, na, no STOP TIP vamos ahí vamos ahí nada por culo hostia tenemos que meter al viceger en el banco en el barco este tiene pinta esta de oler maldito a la tonal por culo vamos ahí vamos trepal hijos de puta a mi me está encantando tío casandra eh pájaro en este puede ser de ibor femenina también eh en este puede ser una chica también y llevarla en bolas ahí está oh está vivo está vivo está vivo tío sí señor está vivo sí digo no me lo podían haber matado así joder venid para que hijos de puta os voy a reventar a todos hostia pero con los pinchitos para vosotros eh no podía ser tío que me lo hubiesen matado tan cutre tío que me es mochal que me es mochal mira mira que has cenado hachas pues toma hachas hachas para cenar me voy para arriba de toda ventija hostia hostia no tengo vida eh no tengo vida no tengo vida joder joder No tengo vida, tío. Vale, veo setas allí. ¡Vamos ahí! Toma. ¿Te ha gustado? Me voy a esmochar, tío. Me he mochado, tío. Me he tomado salchichas con queso en bocata. Espero que te haya aprovechado, Davini. ¡Hostia! ¿Las salchichas con queso? ¿Con un poquito de salsa barbacoa? ¿Verdad? Cualquiera que... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué dices, Ivania? ¿Qué está pasando ahí que me están llevando hostias? Ah, vale, vale. Vale, me voy a dejar de hostias. Vamos a hacer... Vamos a salir por la tangente. Voy a pillar comida... Para las reservas. Y vámonos para arriba. Pasoabusones. Ya, hay sí que vamos. A la Ratla, tenemos aquí. Ay, venganos para arriba. Yo he pretende que la mía en un huopo. ¿Y si hacemos la ratichuela? Hostia, pues mira si ha cambiado la cosa, eh Mira si ha cambiado la cosa Que yo no tengo vida Ah, vale, 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 vale No la había pillado Mira, Oswald Ven que te doy un abrazo, Ibania Que grandes Hostia Va a ser Eivor también Las visiones Ese de ahí Que estamos viendo Que se supone Red vivirá Ya está claro, tío O sea, no me había dado cuenta Hasta este momento, tío No me había dado cuenta Hasta este puto momento Ese de la capucha No es Odin Es Eivor Es Eivor El viejo de la capucha Es Eivor Me acabo de dar cuenta, tío Un piogoso Un piogoso Asalto completado Me está molando esto Me está molando esto muchísimo Como lo han orientado Yo creo que sí, eh Yo creo que sí Joder Igual te estoy haciendo un spoiler Por mis Por mis elucubraciones Pero me da la sensación De que sí que es Eivor Es Eivor Es Eivor de viejo O en algún plano Pero es Eivor Va a ser Eivor O sea, va a ser el mismo Estoy casi seguro Va a ser el mismo Todo esto Es como un sueño Vamos a volar Bien jugado, bien jugado Los dos de vosotros Viste también, viejo amigo Si yo sabía que estuviera aún vivo Había quedado en Norwich Fíjito grande ¿Por qué? Qué bueno, tío Joder, Davini Te estás poniendo fino, ¿eh? Sí Yo te veré luego en la boda Que yo paso de mierdas con los heridos Hostia, qué bueno, tío Qué bueno A ver es lo que os digo Este Assassin's, por ejemplo Lo que es la historia principal y tal No me está pareciendo Tan cañera como, por ejemplo, la de Cassandra El del Odyssey me moló muchísimo más Pero... Pero tiene detalles Tiene detalles que lo hacen que sea Curioso también Bueno, esto es puzzle Vale, cofre pequeño Y aquí Tenemos níquel Perfecto Tenemos que subir armaduras también, tío Tengo que hablar con el herrero Pero te has quedado con hambre después del bocadillo de salchichas Te estás haciendo zanegas, Davini Vale, he visto Donde coño Y como he dicho En el Discord tenemos ahí un canal de casco mío Si quieres compartir ahí tus conquistas Mira, callo hasta los cofres pequeños Cofre que veo Vale Me ha molado Me ha molado esta parte Sí, señor Sí, señor Me ha gustado bastante esta parte Vale, aquí hay algo Aquí hay algo Y aquí tenemos otros cofrecillos pequeños Vale, de esto nos quedan tres de riqueza Que sería uno No, sí, sí Uno Dos Y tres De secretos nos quedan cuatro Que serían uno Dos Tres Y cuatro Y artefactos nos falta uno Pero no veo ningún Ningún rastro de artefacto pendiente ¿You know? No veo ningún rastro de artefacto Que es lo del batisterio romano A no ser A no ser que en alguno de estos Haya también de eso Ahora queda la boda Sí, vamos a ir a la boda, ¿eh? Directamente ¿O creéis que...? Sí, yo creo que... Pfff Es que nos pilla de camino Voy a pillar esto Y nos vamos a la boda, ¿vale? Joder Estarzanegoso, ¿eh? Mira, al final Me podría haber pillado yo también salchichas Pero bueno Si he comprado Esta semana ya me he ido Haciendo más o menos la... La previsión Me haré judías el miércoles Seguramente Unas verduritas Fritas con jamón El lunes Y el resto Hay que inventar Mira, la semana pasada No comí pescado Pescado tendría que comer Esta semana Un par de días Por lo menos ¿Por qué acabo hablando Siempre de comida? Si es que soy un fanegas Yo también Hostia, zona restringida Soy un fanegas Vale Ahí veo la llave Ahí está En el pozo Pero sube, Ibor Cojones Súbete Tío Ahora Vale De puta madre Vale Pues ahora abrimos Y listo, ¿no? Claro, porque mañana no hay que madrugar Bueno, yo no tengo que madrugar Oye Ahí hay un tío malo Pescado rebozado Me voy a hacer Lo tengo ya pensado también Me voy a hacer Merluza Merluza al vino Oh, mira Tengo bechamel Me la podría hacer con bechamel Y anguriñas Por ejemplo ¿Sabes qué es lo que pasa también? Que tú te puedes hacer los planes Y decir Pues esto lo voy a comer este día Esto lo voy a comer el otro día Pero luego llega Y el día de curro Te dice Hostia Pues llego tarde Oye va ¿Qué hace usted aquí, señor? Diario de un granjero De todos nosotros Oye, mira Que me voy a llevar tu cofre, ¿vale? Con tus tesoros Y si es una mierda Hostia, no Este cofre viene Lingote de níquel Perfecto Perfecto Nos quedan dos Dos riquezas Una es La que Tenemos que vencer A los A las brujas Estas Tenemos uno ahí Y otro ahí Vale Claro, es que las tres eran de No, porque esta estaba Aquí Me iba a decir Las tres eran de distancia No, no, no No, señor Vale Vamos a la boda Que Que Zinduriel quiere ver la boda Seguro que ya la ha visto antes Y ahora quiere ver Otra vez la boda Ok, ya está ahora, Davini Arroz con croquetas Pero esta semana Habrás comido lentejas Algún día, ¿no? Ivania Que no me enteré yo Que si no voy Y te hago Y te preparo yo Un plato de lentejas Ok Tú lo has jugado ya ¿Verdad, Zinduriel? Eres una pájara Eres una pájara O sea, Zinduriel Eres una pájara Que vas y me dices ahí Oh, oh Pobre Oswald Pobre Oswald Y digo No puede ser que esté muerto Y tú Oh, oh Pobre Oswald Y yo Hostia, pues está muerto Y mira cómo me lo has liado No, esta semana no Pues antes del domingo Hay que Tienen que caer Waiting atos His own wedding Yet I arrived In the end And part of me Worried you wouldn't You look good Oswald Like a man About to marry A more powerful woman Do I? Because I'm nervous Of all the battles A man can fight The war against himself Is the hardest to win Qué bueno, eh, tío Tear Está el Oswald más contento que unas Pascuas Que se va a trejinar ahí a la pava esa Odor Qué bueno Demnys, muchísimas gracias por el follow Mira qué sonriseta tiene, Oswald, ¿eh? I hereby name you man and wife And as man and wife, I name you King and queen For the king First of his name The rightful king of East Anglia With this lady Valdez Soul, fist and beauty of this land Oh, qué bonito Qué bonito Hola, pues ya se han casado ¿Nos ponemos ahora como el Kiko o qué? Ok, madrugis ¿Ya has cenado? Otro colega que se nos viene Únete a nuestra crew Otro que se nos va a venir de seguidor, ¿no? Tengo el rinete Venga A ver qué quieres Verás tú qué es tirar con el arco Ya verás Hostia, esto es como la boda del Witcher 3 Hostia, que ya me ha doblado Hostia 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 Hostia, ¿Por qué? Hostia Hostia ¿Vas a intentarlo otra vez o qué? No, no me deja O sea que PDT más bonito hemos cogido Sí, me recuerda muchísimo al Witcher 3 A la fiesta de la boda En la expansión de Hearts of Stone Me recuerda muchísimo Me puedo bailar con los peques o qué Vamos para allá Voy a perder también Acepto Vamos que sí voy a aceptar Hola Sandra, ¿qué tal? Bonita Ya verás que PDT más majo nos vamos a pillar Hostia, por pasta, ¿no? Venga, te da por culo Te da por pasta Será por pasta, si cogemos hasta el cofre más pequeño Vamos Drink, drink, skull, 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 skull Ya verás que pedacos nos vamos a coger Esto es como el Guitar Hero pero de borrachos ¿Sabes? ¡Oh! ¿Quién viene por ahí? Estoy concentrado ¡Bakoshi! ¡Bakoshi! Baka también me pronunce hermosa ¡Bakoshi, bonito! ¡Bakoshi, bonito! ¡No, mierda! Ya me caigo Corre, que me gana, que me gana, que me gana No me permite No me permite ni un fallo, tío ¡No, mierda! Ya he perdido, tío He perdido He perdido Hola, León ¿Qué tal? Ya estoy Voy a tomarla Merlísimo ¿Qué tal? Hola, León Por aquí haciendo zapping Pues bienvenidísima Sandra, bonica Perdona, que estábamos ahí con el este de la bebida Y claro Pues yo aquí disfrutando del bajalar ¿Y qué tal va cosa? ¿Qué has estado haciendo, bonico? Hola, León Bonico Venoncio ¡Qué borracho que eres, venoncio! Brujero en vena ¿Has visto? Es muy brujero, eh A mí me está molando muchísimo, tío Me está flipando muchísimo Esto es muy brujero, tío Lo estábamos diciendo hace un momentillo Y es como la boda esa del brujero No, en general tiene muchos tintes del Witcher La verdad Lo que le falta del Witcher Es una historia sólida y enganchadora Hostia, este quiere ¿La pateamos con este o qué? Va a tomar por culo Mira, va Vamos a zapatearnos este No por Aquí como decía Como decía Bonico Aquí hay Omnívoros A mí Geralt Geralt también me mola muchísimo ¡Hala! Zapatazo Un pa' culo Dije que este como en el Odyssey Que nos íbamos a tirar a cualquier cosa que se moviese Omnívoros tal cual Que, Sandra A mí el Witcher Para mí es mi juego favorito Y este Este juego Me gusta mucho Porque hay mucho porropiñar Y muchas cosas que molan Son omnívoros Hostia ¿Brother o Brothir? Es brother Me ha enseñado la hoja oculta ¿Qué estaba diciendo? Que lo único que creo que le falta a esto Es Es una historia mucho más profunda ¿Para ponerle más pelo o qué? A ver qué dicen Espérate ¿Voy a hablar primero con este o qué? No Vamos a ver qué dicen Eivor Las festividades han solo comenzado Adiós Adiós Pero tú te los apateaste también, ¿no? Finduriel Finia es no priest Pero él ha hecho el trabajo bien Y en cuanto a las ceremonias de casas Intento que este ser mi último Oswald es un buen hombre Él es Si no por ti Lo habría perdido Gracias, Eivor Oye, que si quieres zapatazo tú también Oye, pinchito for you, ¿sabes? Que yo soy omnibro Bueno, yo no Pero Eivor sí Verás tú No, 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 no They like to say he moves with mystery Look, the moon It moves on trouble now But one day it will be eaten by a giant wolf And the nights will be black forevermore Are you all right? I've tasted glory once again And it was good Sucia, que la churra la tiene La padre que te parió Únete a la mía Hostia, que mierda llevan Que, bueno, a ver Que al final no Que eso que Oh Dios Que se me esmocha Que el Me encanta el combate Es súper brutal Muy Witcher también Bueno, mejor que el Witcher Hostia, que me lo pega lleva Va a moverla total, eh Pero Lo que es la historia Sí que la veo floja La historia la veo floja Y la Y eso sí El mapa es una caña La ambientación es guapísima Todo lo que puedes hacer Es brutal Pero a mí lo que más me gusta Es ir descubriendo los puntitos estos Y a ver qué es lo que tiene Entonces luego llega Y dices ¿Cuántas horas llevo? Pues llevaría ya unas 40 horas Lo mismo, ¿sabes? O sea Espérate Te lo voy a mirar Espérate que te lo miro, eh Te lo voy a mirar Te lo voy a mirar ¿Dónde está? Te lo voy a mirar Palabra del niño Jiménez Jesús Ábrete, checha amor Lo que necesitas, checha amor Mira, vamos para allá Biblioteca Mira, no me gustan a mí los assassins, eh No me gustan a mí nada Los assassins Mira Llevamos 24% del juego Y ¿dónde ponen las horas jugadas? 41 horas jugadas 41 horas jugadas Y llevo el 24% O sea, no iba mal encaminado, eh Es que es la polla Pues este Este también tiene Un juego Que en cuanto lo vi Dije Este le va a molar Le molará A va a cosa Jugarlo Que es rollo wind O wind Una ¿Quién llama a la puerta? Es rollo wind Pero con dados Claro, yo el Witcher Al Witcher Entre el Witcher Y las expansiones No sé Unas 150 horas le echaría Pero es que Para mí el Witcher El Witcher es Dios El Witcher solo una Estoy esperando O sea ¿Sabes qué es lo que pasó Cuando terminé el Witcher? O sea Cuando terminé el Witcher Me quedé con la sensación de Ojalá ahora mismo Me diese amnesia Y se me borrase Todo lo que he experimentado Con el Witcher Para volverlo a experimentar Otra vez Porque Porque fue Y en eso estoy Estoy esperando A que saquen la versión nueva Para volver a pasarlo De hecho Quiero traer Toda la saga del Witcher Tengo instalado el 1 Desde hace un montón Pero tengo que encontrar Ganas para darle Porque el 1 El 1 hay que tener huevos Para darle al 1 Y jugarlo ahí Con el BriBri ¿Verdad? ¿Verdad? En el camino de nuestra carrera, y para mis queridos cristianos, nos podemos seguir siendo como ejemplo de nuestro Señor de la Iglesia. En la luz, en la oscuridad. En el futuro de East Anglia, en el futuro de aquí, en el momento, en todos ustedes, Dane y Saxon, al igual. A nuestro futuro. Aún un poco más fuerte en insultos, pero el rey ha dado a Eivor, sin quien no hubiera nada de esto. Gracias, estaré aquí. Gracias, Wembley. Estaré aquí toda la semana. Claro que sí. Con los dedos de la mano y los dedos de los pies, la perindola y los cataplunches, todos suman 23. Escal. Para el buen señor Oswald, ¡Skald! Para Oswald, ¡Skald! 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 Bien, chicos. La carrera de la carrera comenzó ahora. Recuerda que todos tienen que perder a la carrera y la bruna. Están bien. Y listos para la carrera de la carrera. El rey y su casa, en el rey, contra todos. Mi rey. Él... No me jodas, tío Hijo de puta, tío Oswald, king of sheep, fuckers Show your eyes I challenge you I accept Oh, hostia, tío Hostia, tío Hostia, tío Si dejamos a Oswald que lo haga, se lo come ¿Luchamos en su nombre? Vamos a luchar en su nombre, eh Y no teníamos que haber matado en su momento Pero bueno, no, mejor así Joder Y bienvenidos a Dark Souls Creed Hostia Me cago en su puta madre Me las cago en el riquismo, eh Y la última Ahí está A tomar por culo, hombre ¿Se te ha medido? ¿Cómo era lo de destino del caballero? Qué bueno Vale, no sé lo que ha dicho Ah, hablar con Finir Para que se venga con nosotros Que, Sandra Eh, sí que Sí que Sí que he leído que hay rumores De un nuevo Witcher Una vez que CD Projekt Red Termine ya con todo lo que viene siendo El El Cyber Cyber prank Pero no creo que sea un Witcher 4 ¿Sabes? Estoy casi, casi, casi convencido De hecho, ellos lo han dicho en muchas ocasiones Que la historia de Geralt Ha llegado donde tenía que ir Entonces, lo que sí que veo Es o una precuela O un Witcher protagonizado por Ciri ¿Sabes? O algo así, ¿sabes? Algo así sí que lo veo De hecho, ¿sabes que me encantaría ver? Y si Y si hiciesen eso Yo ya Ya Un Witcher O sea, rollo Red Dead Online Del Witcher Que pudieses crear tu brujo Un MMO Del Witcher Que pudieses crear tu brujo Que Que ¿Sabes? Que pudieses elegir la escuela del gato Del lobo Lo que sea Creo que eso sería Sería brutalísimo Pero no va a ser el brujero 4 Yo no creo que sea el brujero 4, Venoncio Lo jugaste en PS4 y en Switch Pero Sandra Yo creo Que Lo idóneo va a ser Una vez que saquen La versión esta nueva Con todas las texturas A tope Y el Red Tracing y demás Ok, va Concio Muchísimas gracias Vaca De verdad Por la raid, tío Un abrazo enorme Y un besete a la presidenta De mi parte Supongo que ya se habrá ido Pero que Vacosa Te quiero muchísimo, tío Además, de verdad Como es que ya ves Que estábamos viendo A Mike Terran Hacer un solo increíble Y ahí aguantamos estoicamente ¡Un Hogan! Un Ciri ¿Tú crees que va a ser con Ciri? Puede ser Sí, 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 sí Lo de Lo de Espérate Espérate Que me voy a poner En modo de hablar ¿Vale? Nos ponemos en modo de hablar Lo de Lo de Lo de los derechos No es que haya cedido Hablar con ellos Es que Por lo que tengo entendido Que parece que estoy diciendo yo Esto es así Y punto No, no, no Ni mucho menos O sea Lo que yo creo que ha pasado Bueno, no sé si lo sabéis Pero al principio Saposky Vendió los derechos Por lo que tengo entendido En plan de Mira, dame las perras Que estos os vais a comer una mierda Así que a mí dame las perras ahora Y luego ya Tú Ya Entonces claro Con todo el éxito que ha generado eso Los de CD Projekt Red Siempre estuvieron abiertos a decir Joder Y es que es tuyo Vamos a hablar Y te damos un porcentaje Pero Joder Que nosotros Bastante agradecidos Estamos de que Nosotros Si no hubiese sido por Saposky Y por el Witcher No estaríamos donde estamos Entonces Desde Desde lo que yo he visto Han estado siempre abiertos a Saposky Para Para seguir adelante Con esa Con esa Con esa relación Entonces Creo que Le Si que entró como Pues eso A darle un porcentaje De todo lo que se gane Generado desde Sus Las franquicias Del Brujero y demás A Besemir Por ejemplo Venom Besemir sería una buena idea De De prota De una precuela O al primer brujo A A Lara Donen Se llama No La De la sangre De De los elfos La primera Es que Hay tantísimas cosas En el universo del Witcher De la que se podría tirar De hecho No sé si lo sabéis Pero del Witcher 3 O sea del Witcher De la serie de Netflix Según Escuché Habían Habían firmado Para hacer Spin ups Spin offs Perdón De Y van a hacer Una Una serie nueva Del Witcher Protagonizada por Besemir O sea de la historia De Besemir y demás Que es en plan de Desde mi punto de vista ¿Vale? Lo mejor de la serie Del Witcher De Netflix Ha sido Henry Cavill Como Gerald de Rivia O sea Desde mi punto de vista Es lo mejor Pero con creces Porque el resto Las historias Están demasiado Desordenadas Los Los efectos visuales Hay muchos que fallan La historia De los personajes De hecho Casi todos No me cuadran El único que me cuadra Es Gerald Y porque se nota Que ha gozado Con los juegos Y con los libros Entonces Dicen Vale ¿Qué es lo que más Mola de la serie Y qué es lo que más Le gusta a la gente? Gerald de Rivia Como O sea Henry Cavill Como Gerald de Rivia Vale Pues vamos a hacer Otra serie Del Witcher En la que no aparezca Gerald de Rivia ¿Qué os parece? Dicen Venga bien La presidenta está Curranda Joder Pobrecita Es José Ryan Grande Claro Este es el modo De hablar Este es el modo De hablar Si a precio De saldo Exacto Según me que era El hijo El que metía Cizaña por detrás Vale 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 No 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 Podría ser Podría ser Sandra Que al final No era Soso Besemir Tío A mí Besemir Besemir Me cae bien Tío A mí Besemir Me cae muy bien Lo que pasa es que No es tan Fuerte Por así decirlo No es tan importante Como Gerald Pero no sé si recordáis Hay una historia En el En el Hearts of Stone Que es cuando Cuando vas a hacer El robo del banco Vale No digo nada más Por si acaso Pero ahí Hay una Hay una mujer que conoces Que era Un amor de Besemir Y eso mola muchísimo También tío Ese tipo de cosas A mí sí que me gustó Ibania Pero Porque Joder Yo me he leído Los libros Y eso Y verlo Hecho en serie Joder Es igual que La primera vez Que vi la película De Warcraft Salí flipando Luego la ves Y la analizas Con perspectiva Y dices Hostia que truño Pero Exacto Es que Una vez que se han montado Es igual que la canción Tío La fruta canción Del Tosa Coin To The Witcher Incluso la metal version Que aquí hemos cantado También Vale Pero incluso la metal version Del Tosa Coin To The Witcher ¿Tú te crees que eso es una canción Que cantaría un bardo? ¿Tú te crees que esa es una canción Que cantaría Haskier Barra Dandelion? Yo creo que no tío ¿No has visto la serie todavía Venom? Pues yo te la recomiendo Sí, sí, sí Oye pues a mí A mí Bien Es que Sandra Sandra Lo de Lo de Henry Cavill No sé si lo has leído Pero Henry Cavill Desde que Se enteró De que iban a hacer Una serie del Witcher Él estuvo encima de ellos Diciendo Oye que yo quiero ser Gerald de Rivia Cuenta conmigo Hazme el casting Que yo quiero ser Gerald de Riva Que me encantan los juegos Y me encantan las novelas O sea Henry Cavill Era muy fan de la serie O sea de los juegos Y de los libros Y de hecho Según he visto en entrevistas Y demás Había detalles Que los han añadido Gracias a Henry Cavill De decir Oye mira que esto pasa en los libros Podríamos meterlo aquí Pero ves El Druida No me pega nada La Ciri Tampoco me pega nada Jennifer Tampoco O sea Jennifer para mí Tenía que ser un pibonazo De estos que Que No sé Que nada más verla Te quedases embelesado Claro que tú no lo has jugado Pero Pero no sé La serie yo creo que puede ser buena Incluso para alguien ajena Al universo Del Witcher La del Gambeson ¿Cómo? Ya te digo yo que no Pero es que es eso tío Es que La estructura que tiene la canción Es muy O sea No es No es para nada Medieval Entre comillas Es muy eso Es muy pop O sea Es muy dance Es muy pop Hombre Que viene Flyzen Que viene Flyzen Bajar Bajar todos Las Las manos Que viene Flyzen Flyzen viene con siete hermosos Muchísimas gracias Flyzen Por la raid Estamos hablando del Witcher Flyzen Bienvenidos todos los que venís con ese hombre Hostia Flyzen Que no sabía yo que tu canal era el de Primuchi Perdona Y nos ha Que nos sigue el canal O sea Que nos ha hecho una raid El canal de Primuchi Que tal señor Barbudo A que has estado zurriéndole Espérate Que te voy a hacer ahí Un Una promoción Desde el portátil Te lo voy a hacer Y ojo Ojo que setup tenemos hoy Aquí Ahí lo tenéis Que es muy bonito también Al Dark Souls 3 Que vicio lleváis con el Dark Souls 3 Bienvenidos Y hola Lothric ¿Lothric? Tío Lothric Te acabamos de matar Lothric No lo hemos matado Pero era un rey de aquí Del Assassin's Creed Había un rey que se llamaba Lothric Lo he visto tío Seguro Estoy convencidísimo De que había un rey que se llamaba Lothric Aquí Ah la del gambesón de Besemir Vale 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 Gracias Sandra Si no no había caído En lo que querías decir Espérate que me he perdido algo Si Sandra Si Sandra verdad Sobre todo Si salen escenas De Geralt Bañándose Verdad Pero es que tú escuchas Por ejemplo La de The Wolvenstorm De Priscila La canción de Priscila Y dices Joder esto sí que es de un bardo Pero lo del Tossaco Into The Witcher No tiene sentido ninguno Además Me recordaba a Tacho Brea de Ankara Diciendo Oye Comprar mi disco Comprar mi disco Comprar mi disco No por Dios Exacto Sandra Estoy totalmente de acuerdo contigo Leer tu libro Hostia ¿Qué libro Tienes un libro Sandra Tú también Oye Si quieres Si quieres Espérate Te doy un permit Y si quieres poner un enlace O algo para compartirlo Ya lo puedes poner Un enlace a tu libro He venido a hablar de mi libro Vale Ya creo que os estoy pillando Centrado en la magia Qué caña Es infinito ya ¿No? Es como el ¿Cómo se llama? El Skyrim ¿No? Con mods Está en todos los lados El señor de la ceniza También me suena Es verdad De haberlo visto En algún directo Por ahí De vosotros Viciados Del Dark Souls Hostia Es que lo de los saltos Temporales Fue una mamada De mente Total y absoluta Que dice Joder Yo entiendo O sea A ver El primer libro Bueno Los dos primeros libros La espada del destino Y el Y el last wish El último deseo Son Muy a ese rollo O sea Son No es tan Temporalmente Seguidos No siguen una línea Pero joder No lo hagas así Prepara al público ¿No? Y es que Sabéis que Dijo Henry Cavill Una vez Porque es un fricazo De los juegos Y demás Bueno ya lo habéis visto Que supongo que A las que os gusten Los macizorros Y los jamones Como decía Natea Pues habréis visto El vídeo ese De Henry Cavill Ahí montando Montando el Montando el PC Ahí en plan De sensual ¿No? Pues ahí lo tenéis Eche las brujas A ver ¿Qué libro es? Crónicas de Eche Crónicas de las brujas Joder Oye Poca broma Oye Pues habrá que echarle Una golía A la recomendación Qué bueno Qué bueno Finduriel Yo hice una letra Hice una letra En castellano Que evidentemente Está basada En la letra original Pero Con una interpretación En castellano Porque traducirlo Literalmente Es una mierda Y me molaría Algún día Grabarla Porque Joder La Wolvenstorm Yo Os juro Que la primera vez Que la escuché Me quedé Me quedé Con el culo torcido De hecho Está grabado Creo En los vídeos Del canal En inglés Están en el otro Canal de YouTube Pero es que es brutal La de Wolvenstorm Estamos aquí Para hablar Del libro de Sandra Sí Y por ejemplo Eh Como Haskier Sigue teniendo La misma edad Siendo humano En La En el Primer evento De Zintra ¿No? Y luego Al final Es que es un poco Buf Exacto Sí, 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 sí Y lo Hostia Lo de la armadura De los Nilfgaardianos Era para mear Y no echar gota Ojo Qué cagada Con la armadura De los Nilfgaardianos Que parecía Yo que sé Parecía Parecía un escrotor De un escrotor Coleccionables Y mierda De estas Que nos vamos Encontrando Tío Más que la misión Principal Yo voy a mi bola No lo estáis viendo Porque Porque no he puesto El juego Espérate que pongamos El juego Un momentillo Ahí está ¿Veis? Tenemos ahí Venga A coger coleccionables Ahí no Porque no he estado Todavía Pero ¿Veis? Venga Esa zona completa Ya hoy Y está Casi Casi Ok Que descanse Finduriel Muchísimas gracias Por estar por aquí Que pasen muy buen Fin de semana Yo no tardaré mucho Hostia Son las dos y cuarto ¿Sabes qué es lo que pasa? Que no tengo sueño Y si no tengo sueño ¿Qué hago? Pues Jugar Al Valhálica Claro También lo entiendo eso Pero bueno Aún así Si 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 tú no eres fan Y no tienes ni idea De cómo es la serie Y demás O sea De cómo va la saga Y tal Tienes que estar desorientado Con esos saltos En plan de ¿Y ahora es Antes o después de esto? ¿Esto en qué más? No sé A mí los libros de Saposki Me molaron muchísimo No porque me pareciense Súper originales Que de hecho Si te lees El brujero La saga del brujero Ves muchísimos paralelismos Que creo que es algo Que han captado perfectamente Los DC de Project Red En el Witcher 3 Por ejemplo Lo de El DLC del Blood and Wine Cuando estás en el Mundo de los cuentos Es muy Es muy de Joder Es muy típico ¿No? De cuentos De los hermanos Grimm Y Perrault Y demás Y creo que eso es algo Que Que se aprecia muchísimo En la saga del Witcher Esas referencias A otros libros Sobre todo De folclore Y cuentos Que los Tuerce ¿No? Dentro del universo Del Witcher Y Pero que mola mucho Y sobre todo La crudeza Con la que trata Esos temas Y Una de las cosas Que más me han molado A mí De la saga del Witcher Que me falta El último El de Seasons of Storm Lo que más me mola Es que Muchos de los Eventos Te lo dejan A ti O sea Te va poniendo Los detalles Y la presentación De los personajes Te va poniendo Las circunstancias Te va dibujando Todo eso Y luego al final No te dice lo que pasa Pero tú Si has estado atento A todas esas circunstancias Ya sabes Lo que pasa Y eso me mola muchísimo Yo te digo Una cosa Sefi Realmente Si Si te puede Defraudar ¿Vale? Pero Pero para mí Una cosa No quita a la otra Es como cuando Por ejemplo En Juego de Tronos La gente Que nos habíamos Leído los libros Veíamos Que se separaba Mucho Del camino Que llevaban Los libros Dices Estoy defraudado Porque no es Como los libros Como yo Lo tenía Tal No Para mí es como Dos experiencias Distintas Entonces O los que sean Fans de los cómics Y vean las películas De Marvel Que son reinterpretaciones ¿No? Dirán Hostia Esto no es como era Pero a mí Eso no No me termina De ¿Eh? Claro Le he dejado el culo Como la bandera de Japón Perdón Que se van a sacar Cinco brujos De la manga ¿En serio? Uff ¿Qué dice ese hombre? Nos podemos tirar A la reina también Hostia Hostia pero que está aquí Y ya ahí Esto también Mirad los hay con la musiqueta Conciertaco ¿Qué? ¿Es así? ¿Por qué? ¿Por qué? Si ¿Por qué? Es así Si ¿Por qué? ¿Por qué? Yo Quiero vivir duro, morir fiel. La gloria no importa por la edad, Finir. ¡Sale conmigo! Mi barco siempre podría usar una cabeza inteligente y un agro fuerte. ¿Suscríbete? ¿Suscríbete? ¡Suscríbete! Es que yo creo que no se puede ser tan visceral. Yo creo que es mejor ser más tolerante en ese tipo de cosas si es eso de aceptar que son universos distintos, por así decirlo, como dice Sandra. ¡Qué celebración! Yo, por ejemplo, es eso, volviendo al tema de Warcraft, yo he sido muy fan de Warcraft, ¿vale? He jugado muchísimos años a World of Warcraft, de hecho sigo jugando. Más, la semana que viene tenemos expansión, así que seguramente le demos algo, no tan a saco como antes, pero sí que le daremos a la expansión. Y lo que os iba a decir, que yo, por ejemplo, cuando sacaron la película, lo primero que pensé, o sea, yo salí flipando por el ver el universo que tanto quiero, o sea, que tanto me gusta, que tanto quiero, en el que me he enamorado, en la gran pantalla. Mira, tanto, es como cuando estás enamorado por primera vez, ¿no? Lo de tu pareja, todo te parece perfecto, todo es maravilloso, es fantástico, echas unos clavos, que madre de Dios, revientas hasta el copón bendito. Pero luego, ya con el paso de la tiempo y la convivencia, pues ya vas diciendo, hostia, esto igual no es así, ¿eh? Pues con la peli de Warcraft me pasó eso, la segunda y tercera vez que dije, hostia, que fallos argumentales tiene, que falta de corre prisa y de todo, ¡ay! Pero, al final es eso, yo sigo siendo fan de la saga, sigo encantando el universo de Warcraft y sigo disfrutando de todo lo que puedo. Y sigo teniendo mi edición flash de la película por ahí. Hostia, a mí me pasó algo parecido, Sandra. Yo la serie me la comí en cuanto pude. Cuando tenía un rato, o sea, corté los directos, porque no la pude ver en 24 horas, porque con el tema del curro y demás no pude. Pero no hice directos esos días, hasta que no la vi. Yo eres fan de mi moñete. Déjame mojarlo en pintura y dibujar. Te quiero con mi moñete. No, a mí, yo creo que han ido haciendo bien cosas de Warcraft, hasta que al final llegó un momento en el que vieron una estrella alejarse y era su talento. No, no, tampoco es eso, porque realmente tienen gente muy talentosa. Pero pasa un poco con los assassins también, que van sacando tanta historia tan seguida entre libros, novelas, cómics, no sé qué, no sé cuántos, que es que no da tiempo a que sea algo de calidad. Ok, Fleizen, perdón. Muchísimas gracias, tío, por la raid one more time. Y yo también me iré en breve. O sea, estoy súper a gusto, estoy más a gusto que una manta de gatetes al lado de una estufa en invierno. Pero vamos a tener que ir cortando. No tengo sueño, de hecho. Me voy a hacer una infusión de estas para dormir, para relajarme. Dice, ¿y un Vladivin? No, Vladivin no. Pero eso, que descanses, Fleizen, que tengas un fin de semana fantástico. Bienvenidos todos los que habéis venido con él, que es muy bonito. Y nos veremos próximamente seguro, Fleizen. Muy buen fin de semana. Ninguna película, ninguna... Depende, depende de quién sea el que lo lea, Sandra. Depende, depende de quién sea el que lo lea y la imaginación que tenga. Las pelis es de donde empezó todo, ¿no? El Vladivin es a lo que dice... No sé. Yo de Star Wars no he sido... No he sido nunca muy fan. O sea, me han gustado... He visto menos la última. He visto todas. Y, joder, me gustaron. Me han gustado, me lo he pasado bien viendo las películas. Pero no soy fan, fan, fan. 25 de diciembre, fan, fan, fan. Pero... Pero, joder, me he entretenido, me lo he pasado bien. Incluso la del Jar Jar Binks, tío. Yo me recuerdo haber visto la película esa de la amenaza fantasma con mi hermano en el cine, con mi hermano pequeño. Es que yo creo que si nos ponemos súper estrictos en todo ese tipo de cosas, al final no disfrutamos. Y yo creo que esto es demasiado mierda ahí en el mundo como para encima no disfrutar o pasarlo mal con cosas de ese tipo de calibres, ¿verdad? Vamos a disfrutar, que no te gusta, pues nada, pues a otro caso. Otra cosa, moniposa. Hostia, ¿esto lo podemos mejorar? Hostia, ahora necesito otro. Hostia, ahora necesito otro. Hostia, ahora necesito otro. Hostia, ahí le jugó pesado. Ahora voy a darle. Hostia, ahora necesito otro. Bueno, luego al final subiremos todos. Hostia, ahora necesito otro. Hostia, ahora necesito otro. Hostia, ahora necesito otro. El Witcher es muy... Sapovsky utiliza muchísimo ese recurso. El recurso de decir, yo te voy poniendo en situación, pero te deja las cosas para que tú lo pienses, ¿no? Y eso es una de las cosas que más me molaron a mí de los libros de Sapovsky. Hostia, ¿qué es eso? ¿Qué tenemos aquí? Vamos a hablar con Tobe. ¿Esto qué es? Granja de cereales. Granja de cereales. Granja de cereales. Hostia, espérate. Necesito... Ah, vale. Cacho, es que me encanta la ambientación de este juego. Bueno, la Utileo, ¿qué tal? En cuanto a Francia, estoy preparando una de las tablas de compresión de los libros de Tenerife, ¿no? Y contamos acerca de lo que podemos tener para un café. Y cuando fui para recolики, él estaba en su cama, dormía, pensaba. Pero él ya estaba desapareciendo. Unosuere, ¿dónde ele va a ir? Pero él va con los planos. Coisas que quería hacer, cosas que lo quera hacer. Coisas que lo que le quería hacer. Su muerte era tan lleno. No como en nuestras historias. hostia esto me mola muchísimo a ver Life may ask more of us than we are prepared to give But all we can do is our best I was not prepared to lose my parents But in a flash they were taken from me I pressed on, determined to live That must have been punishing But you are so strong and so determined Someone else might have done better than me Or worse But this was the fate woven for me So I live it I know Sven believed in you In your craft So do you believe in him? Do you trust him? He was the most skilled artist I have ever known And he chose you You may step up or step down Whatever you decide But know that he had faith in you A ver, que bueno, tío Thank you, Eivor I need to get home Be strong, Tobi I know you are valued When I close my eyes, Sven I see your designs on the arms of the guards You have taught Tobi well Through her you live on I am sorry I was not here to see you off, old friend When I close my eyes, Sven I see your designs on the arms of the guards Well, it's that Me trae recuerdos De cosas Y es Well, it's that Está hecho de puta madre También, eh Es un poco Tochi, eh Pero bueno Sigamos, sigamos No, de hecho Lo vamos a ir dejando Lo vamos a ir dejando Porque ¿Cuánto llevamos? Llevamos casi 5 Horacas O sea, después de estar 10 horas trabajando Porque los viernes suelo trabajar un poquillo más Nos metemos a esto Y le Y Otras 5 Horacas Pues mañana más Que os reviento Media jornada total 12 horitas Uy, madre mía Juicio sensato, dice Ya verás Ya no es la que se viene Mucho, este tío se merece una pata en la boca Está diciendo Madre mía, el Dug este Que gilipollas que pata en la boca Le daba I will start I have been Forcedly accused By this Saxon Philistine A Philly, what? Are you mocking me? Silence, please I will hear both Of your complaints And render a decision Awarding compensation If needed Understood Rowan Tell me your version Of these events As you were aware Hulgir Hulgir And I Are neighbors Catch him At my stables Stealing My tools Borrowing Hulgir Let him speak Stealing Borrowing My point being I have always Allowed him to use Whatever he pleased I greatly admire Your Norse generosity And had hoped To match it But this morning Hulgir Stretched The limits Of my grace Entering My stables For their feed I found My most Beautiful Gentle mayor Stripped Of her tail Bereft Not a strand In sight I am ashamed To say My natural suspicion Drew me to Hulgir And how right I was But when I Peered across The lane There he was Gripping a Horsetail brush Slathered with Indigo Dragging it across A sheet of Painting Rowan I was painting You make it Sound so crude You see Such willful arrogance It will take ages For Elgifur's tale To reach its former length I demand Compensation I understand Thank you Rowan What is your defense Joder How good Let me look at your sight Eivor You have known me as a Skald For years You have seen how my poems Bring life And joy And wisdom To our people And you know That my work Requires a certain Let us say Freedom To make use of Rare resources To compose my verses Often when lacking The proper tools I have made use Of novel items Alvis's walking stick Tovi's inks All were given gladly You cut off my horse's tail To make a brush You fleet Rowan As I was saying This morning In the throes Of poetic reverie I realized That my latest piece Required Delicate brushwork I could have used A frayed stick Some cloth My hands But no I needed Something Gentler Softer To make a perfect brush I needed The fine hairs Of a well raised horse And so I availed myself Of a local Resource You clipped Alkafer's tail To the rump Without asking It was early I did not wish To wake you Pues esperate Desgraciado Thank you I believe I understand Your position I believe I have heard enough If you will My horse Looks like a fool Eivor No handsomer Than a donkey Now You must Do something Do not conflate Hair with beauty Rowan She remains radiant Elgifer's hair Will grow back In no time Quiet Both of you Now listen A quien le damos La razón Al poeta O al O al de los caballos Que decís vosotros Queréis decidirlo vosotros Tenemos a 17 espectadores En teoría Vale Queréis decidirlo vosotros Venga Yo voy a votar también Pero como uno más Vale Vale Y no os digo a quien voto Para no influir Pero yo voy a votar también Venga Vale Rowan es el El de los caballos Y Holger el artista Claramente el tipo Que confesó Que le cortó la cola Sin permiso Hostia Rowan va ganando Que he puesto 3 minutos Hostia Disculpad Es que la anterior Le he puesto 3 minutos Rowan es un juego De Star Wars Así No la conocía Yo tampoco Sefi eso Pues Creo que va por Rowan Creo que no voy a terminar La encuesta Que es que se me ha ido La pinza tío Lo he dejado 3 minutos ¿Va a Tumtas? Ya lo pongo Pobrecillo el poeta A ver Yo la verdad También opino Como la mayoría ¿Vale? Yo opino que Rowan Le tendríamos que dar la razón La única que ha votado A Holger Ha sido Sandra Esto no es anónimo Que Ah Rogue Vale Vale Joders Perdona Perdona Es que estoy espesito Si 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 Ya sé La he visto La de Rowan Pero es que Perdona Que estoy espesito Que tengo No estoy O sea No tengo sueño Pero estoy espeso Y nada Le damos la razón a Rowan Que yo es que creo que Que a ver Estaría bien Estaría bien O sea No digo que no cojas Las Las cerdas del Caballo Pero pide permiso Primero Hijo de puta Pide permiso Primero O sea Oye mira Que necesito los pelos Pues vale Te dejo Mira La mitad De este O sea Un cuarto De este Llego Otra De este Otra Otra Y así Te haces La brocha Más grande De todo el universo Y puedes Pintar Cosas Joder No Vale Vale ahora el caballo Tendríamos Tendríamos que Tendríamos que haberlo Dejar Claro Es que Es que no he pensado No he pensado En Es que no he pensado En plan No he pensado En plan Puedo meter cosas políticas Pero bueno No he pensado En plan político Vale Directamente Porque si Le damos O sea Yo ya me he comprado Todas las mejoras Que puedo aprender Del De las caballerizas Entonces ese Ya no necesito Tenerlo de amigo Vamos a ir por el otro Que a lo mejor Me puede ayudar más Con otras cosas No sé Pues si Nos vamos a ir ya Wolfo Enseguida Enseguida Nos vamos a ir Y esto de interactuar Es que Pobrecito Poeta Que bien se está En el trono Madre mía Voy a echar aquí Un mierdusco Ah no Que este no es Este tipo de trono Y Moza Oh que entusiasmo Tienes por verme Oh tía que cabrón eres Wolfo Pero no estabas En directo ¿No? Babum Some interesting news King Cheolvulva Sent Cheolbert To Shiropshire He hopes to install Him as Elderman There Good for Cheolbert He should do well Considering all He has learned From you I gave him Only a taste Of my knowledge The rest He will need To figure for himself One more thing I do not know If you heard But Svend Passed away A short time ago The poor man Slipped away In his bed Yes I'd heard The poor man I wish you could have spent more time with him before the end I think we all wish that Toby most of all Toby Tiene nombre de perreta Que Que sabéis a que me recuerda también un poco a Juego de Tronos con el tema de poner reyes en tal Yo creo que han querido tirar por ahí con el Con este juego Es en plan de Que le gusta a la gente Vikings Pues vamos a vencer un Assassin's Creed con Vikings Y que le ha gustado muchísimo a la gente Juego de Tronos Pues vamos a meter Juego de Tronos aquí también Ya todo va por culo Estabas en el directo de otro Bueno pues me alegro mucho Wolfo Que lo hayas pasado genial Y prepárate que en breve habrá expansión O sea nuevo parche Mejor dicho parche gordo Del Red Dead Online O sea En menos de un mes tenemos parche gordo Que lo sepas Y habrá que darle duro Igual que en lo del GTA Que han mostrado una nueva isla Pero no sé si le daré ya al GTA Porque estoy ya un poquillo cansado del GTA La verdad Estuvo bien mientras duro Estado de Reven Sorthor La carta de Cleowulf A ver que dice A ver Eivor Rezo porque esta misiva Os encuentre bien A ti y a mi hijo ¿A tu hijo? Feolbert Me ha escrito en varias ocasiones A menudo con tanto detalle Que me pareció estar allí Ah vale Coño Ya Joder Que idiota soy Te admira y confía en ti Y me reconforta saber Que tiene un buen referente Yo por mi parte Me estoy adaptando bien A mi nueva dignidad La corte me apoya Y cuento con la lealtad del pueblo Mercia por primera vez En mucho tiempo Está estable Gracias a ti El rey Cleowulf Segundo Digo ¿Quién coño es este? Y es el de El que vos Uy Puesto en mercia ¿Me encuentras bien? Luego cuando una mujer te dice Estoy bien Uy un mal rollo Oh, yo creo que lo tengo Yo creo que lo tengo Yo creo que lo tengo Rondri ¿Tienes bien? Te parece distante Estoy bien Solo un poco Tired Pero bien ¿Tienes bien? 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 No No Te vas a tirar a la mujer De tu colega Eso está muy mal Rondri Take a break Let us make for Grandibridge Shire And get you out of this musty room Brie Bienvenidos ¿Qué tal? Bienvenidos Y ahora ponemos Bienvenidos al canal De las cosicas De José Donde los sueños Se hacen realidad Muchísimas gracias Por el follow Arcae Gaming Ya Carmo Carnora Joder No sé leer ya Carnora Toxes Joder En serio No puedo leer turn Carno Carno Bienvenido Muchísimas gracias Por ese pedazo De raid Bonicos ¿Qué tal? ¿Qué habéis estado Haciendo por ahí? A ver Creo que no tengo El placer De conoceros Pero muchas gracias Pero Sandra Por Dios San-bajo De-bajo Lucas Ya tiene pan Muchísimas gracias San-de-lucas Muchísimas gracias por esa sub Ah, a ver si he estado con el Valhalla también Pues muchísimas gracias de verdad Por dejar aquí a tu gente Haber elegido este canal para atraer a tu gente Muchísimas gracias Hostia, doble raid me has hecho Y hay veces que Twitch va un poco como el culo Ahora sí, ahora sí Pues muchísimas gracias Y espero que lo estéis disfrutando Sí, 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 hay veces que falla esto muchísimo Y Sandra, no sé si tienes streamloods Vale, te voy a mandar un cofrecillo Por la suscripción A ver si tienes San guión bajo, de guión bajo Qué bueno, sí, sí tienes Vale Ahí lo tienes Doble raid, muchísimas gracias Arcai Y hola Carmo, Carno Carno, Carno, ¿verdad? Joder, que no sé leer, de verdad Sobre todo porque nosotros ya nos íbamos Bueno, nosotros no, yo me iba a ir ya Que llevamos bastante tiempo Y... Pero bueno, ya que tenemos una raid Aguantamos un poquillo más, ¿vale? ¿Qué tal, qué tal, qué tal se te ha dado? ¿Cómo te lo estás pasando? ¿Cómo os lo estáis pasando con el Assassin's Creed? Valhalla Valhalla Deliverance Vale, vámonos con esta mujer Es que a Arcai le daban dos O sea, se comía dos Petit Swiss y todo eso ¿Es que es un problema? No, no No, no Así que sea que tenga el aire y el sol Me estaré bien Yo he gastado mucho de mi día en la casa Tenemos que cruzar el río en algún momento Si queremos entrar a Gran de Britshia Si sabes un mejor modo, me gustaría escucharlo ¿Es el nadar no es una opción? ¿Es el nadar? No sé ¿Estás broma? Un bote o un hueso siempre lo haría Pero no me opuesto a los métodos más tradicionales Y a ver si lo podemos acariciar Me encanta cuando acaricias a los perretes y a los gatetes en el juego Ok, muchísimas gracias, tío Que se dé genial Que tengas un fin de semana fantástico Y una vez más Gracias por traer aquí a tu gente Se agradece mil Yo también lo estoy disfrutando muchísimo, la verdad Vamos, estoy aquí más enganchado Vale, ¿dónde? Espérate, no Vamos a cambiar Hostia, tenemos otro pavo de estos Oh Dios, qué pinta lleva este Para nosotros A ver si me sale ya el de Baljolón Liberance Vale, perfecto Vamos a ver A ver qué dice Esta es si podemos poner No, dados no quiero, tío Dados no quiero Vale, mira Este Hermor Vamos a poner a Albjorn Este me cayó De fruta De fruta Madre Oh Mira el de Tillo El de Tillo También podemos poner Ole Mira, voy a poner el de Tillo Hostia, qué pinta tiene el de Tillo No, esta no es Esa no es ¿Esta quién es? Esa no sé quién es Sten tampoco Valtar tampoco Skarde tampoco Está que arde Vale, así los dejamos Bueno, con un abrazo al brother Hasta mañana, tío Ah, Karno, que se va Vale, encantado Nos vemos, Karno Pues por aquí, gente Hemos estado hablando muchísimo Del Witcher Claro, dice El agua huele mal O sea, huele raro No se ha jodido Están aquí echando mierda Ok, Wulfo Que descanses también Y no, no tardaremos en irnos Yo creo que vamos a ir en breve A dormir también Y lo he dicho Que yo estoy disfrutando muchísimo Con el Valhalla también Y eh Sí que es cierto Que la historia Tampoco me está apasionando Pero solo con el hecho De ir cazando puntitos De colores Con eso yo ya estoy contento Vale, vamos a hacer Esta misión Hacemos esta misión De acompañar a Randy Para que se relaje un poquillo ¿Vale? Y Que podríamos ir más despacio Disfrutando de la compañía Con unas ropas más ligeras ¿No? Mira los conejos Vamos a tomar por culo El conejo ¿Qué tal? ¿Llevas mucho tiempo jugando Al Valhalla? Tampoco quiero que te comas Spoilers O Aquí hay que Hay que disfrutar Del juego Hoy La verdad es que Lo que hemos hecho hoy Me ha molado mucho Me ha molado mucho Lo que hemos ido haciendo hoy Vale, mi Tengo 16 puntos Todavía Por gastar Vete ¿Por qué no? ¿Subes? Vamos a llevarte en Unas 10 horas Vale ¿Te estás encontrando bugs? Yo Yo no me he encontrado Muchos bugs O sea Si que me he encontrado Un bug hoy Por ejemplo De que hemos roto El juego totalmente O sea Vale Eso es que tenemos que ir Por el Por el camino Que diga Hay que ir por el camino Que diga la moza De audio Sobre todo Ah Tú juegas en Play 4 Vale Tú ya estás muerta Ven Ven Ibania Que te damos un calorcito Nos vamos a ir Enseguida Ibania Y mañana Yo supongo Que seguiré Mordándole ¿Y qué tal? Lo está jugando En Play 4 Has dicho Vale ¿Y qué tal? ¿Qué tal funciona En Play 4? Es que claro La Play 4 Tiene que ¿Es la Pro O es la O es la normal? Porque tiene que ir A toda ventija Para poder mover La borriquería De este juego Necesitas un abrazo Ibania Cállate que Vamos a sacar Algún Algún coleccionable Que me deja Un por ahí O algo Ya verás Hostia Es verdad Si se nos ha muerto No No digo nada Iba a soltar Yo una También Que acabamos De ver Ven Tomillo Por lo menos Lo mueve Necesitas dormir Enseguida Además ¿Cuándo es cuando Vas a ir a ver A tu chico Ibania? ¿Qué vas mañana? Pues que hora es allí En Chile Ahora mismo Donde debería ser temprano ¿No? No pero si te entiendo Vamos a irnos De hecho a dormir En breve nosotros Bueno yo por lo menos Vosotros haced lo que queráis O sea vosotros Si queréis poneros a chupar Candados Yo os dejo también Pero yo me voy a ir a dormir Y mañana Intentaré hacer cosas productivas Como jugar al Valhalla ¿Qué? ¿Qué? Es que la ambientación Es guapísima Son las 11 de la noche Pues fenomenal Si te vas a descansar Ahora me vas a decir Pues ahora no Ahora te jodes Te fastidias Es prontito todavía Si la verdad es que Da sensación De que tiene unos gráficos Bastante mejores Que el Odyssey Cuando realmente Son muy parecidos Al Odyssey Pero con una paleta De colores distinta También ¿Verdad? Incluso los shades Del juego Tampoco es que sea Tan brutal Comparado con el Odyssey Es algo que pasó También parecido Con el Fallout 76 O sea Tú ves el Fallout 4 Y el Fallout 76 Y ves que son El motor es el mismo Pero tiene unos colores Distintos Como más Más saturados Y da una sensación De más profundidad De más Y una echa Me mola mucho las conversaciones estas también Luego claro Todas las longhouse son iguales Las casas comunales, perdón ¿Quién hay por aquí? Por cierto, Sandra, mira lo que tengo aquí ¿Sabéis por qué estáis aquí en este canal, no? ¿Sabéis por qué habéis llegado a este canal? No sé si habías oído esa Es buenísimo Tengo otra suya, mira Ahora te la pongo Hostia, el eructo que van por ahí Por Dios, que estás en con gente No sé si habéis llegado a este canal ¿Qué tipo de problema? Que bueno tío, me mola mucho esto también Y muchas gracias Arkay por entrar por ahí al Discord Te doy ahora rango de Bonico Para que puedas postear y tal Y mira, mira Mira qué otro audio tengo de Javi No conviertas eso en un clip, por favor Qué bueno No sé si habéis llegado a este canal Qué crack tío Pero es que fijaros O sea, fijaros No me digas que esto no es para hacer una foto así Tío Fíjate O sea, esto No me digas que esto no es de foto, por Dios Me encanta Sí, sí, sí Me gusta también Cuando te llaman Yo no Yo no, de momento no De momento no Ah, porque será la de Blimby Es para camoza Espérate que me la dejo Ah, vale, ya viene Sí, he hecho una foto De captura de pantalla para eso O sea, tiene el modo foto Para hacer las capturas así By all means By all means necessary By the all means necessary By the all means necessary Uh, what the hell What the hell What's happening Uh, mierda Se me ha levantado Hola, ahora sí Hostia, espérate Que mira No suelo utilizar esto Oye Ah, que ese soy yo Hostia, el Goliat Mira, que asco mío Lenteja Ah, no Este lo hagamos ¿Tú tienes el tono De Mike Mayer? ¿Cuál? Ah, el lo de Halloween Vale Me pensaba que decías El de Ese Mike Mayer No el Mike Mayer De Halloween Y me suena que me dijiste Hace poco eso Lo de Halloween Que te molaba mucho Os erran primero El sigiloso Me llaman Diario de un bandido Otra Otra noche buena de captura Esto ya lo hemos leído Esto ya lo habíamos limpiado antes ¿Aquí me dará puerto también? No Cuenta y comparte Allá donde estés La triste historia de Ivania Me esguince en el pie Mira, también tiene Tiene un bug Con lo de los cinturones Ahí va, ahí va Que me atajo en el árbol Que bueno Este es un De BJC Ah, está bien Espérate, ¿dónde se me ha quedado La tipa? Ok, tío Muchísimas gracias de nuevo Por la raid Un verdadero placer Buenas noches para ti también Que tengas un fin de semana fantástico Que por cierto Al final no te he dado No sé si te has entrado En el Discord A ver Y te doy Ah, mira Sandra está por aquí también ya Vamos a darle también El rango de Monika Desde aquí no veo bien Desde aquí 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 está Y Arcae Ahí lo tienes De hecho si tienes un canal de Hay un canal que pone Promocionate Si quieres compartir ahí tu directo Eres más que bienvenido también A hacerlo Y si quieres también compartir tu libro Sandra Ahí podéis compartir todo lo que queráis Has pedido a la waifu No es mi waifu Es que es la waifu de mi hermano Que es lo peor de todo Ya verás Ya verás Lo que más le va a hacer a la yegua Y está poniéndose Hasta el mocho Ya verás Que pedaco se va a pillar Oh Big trouble Esta lo que quieres hacer Como Mira Quiere hacerle Vamos a hacerle un Un Natea Vamos a hacerle un Natea Vamos a hacerle un Natea Ya verás Ya verás Ya verás Ya verás Solo me lleva Un sorbo De ventaja Vamos Toma ya He ganado Genial Ya verás No 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 ¿Estás satisfez? Mi cabeza está llena como una bellera. No más que satisfez. Ahora ven, vamos a ir a esto y nos vamos a ir a la luz como nos vamos a ir a casa. Después de un más descanso. Oh, Rantvi. Es una torre sincrona cerca de una llave, cerca de casa. Podemos parar para ver y luego estás libre de mí. Es cerca del punto superior de una hiela, justo al lado de la settlement. Es fácil de encontrar, seguro. Bien, un último descanso. Oye, pero vamos a ponernos un poco de ropa, va. Y va. Además, podemos... Podemos cambiarle de género en cualquier momento del juego. Eso mola también. Dicen, me he cansado de jugar con Eivor masculino. Pues me cambio a Eivor femenino en cualquier momento. Uy, ¿qué dice el... Ah, vale, estos son de los de Reda. Vale, nada, paso de ti. Por el poder de Eivor. Mira, mira. Mira, mira. Qué buena. No jodas. Mira, es otro terremoto. si estás teniendo un terremoto por allí apaga todo apaga todo lo eléctrico no, quería quería saber si te la atrejinaste quiero verlo ahí estáis acostumbrados pero es que fijaros que paisaje vale, ¿nos vamos a bañar en bolas aquí o qué? mira que guapada mira, ¿cómo se veía cuando se construyó, hace cientos de años, a veces cuando miramos un mapa, imagino a los pequeños en sus pequeñas armadas, atraviesando la tierra, y ahora, mirando a estos ruines, imagino a los viejos, como vivían, nunca sabiendo lo que se convertiría de sus monumentos sobre 8 levantó la humanidad, ¿cómo? si hace poco, Dina es también de Chile y en el canal de vaca estuvieron viendo ejemplos de terremotos de Chile y lo decía que allí para vosotros es el día a día y flipabas, flipabas con los terremotos fijaros no me digáis que no es precioso hostia, la animación del pájaro podría estar mejorada ah, vale, vale, ya entiendo ¿verdad? a stunning view it reminds me of my early years in Norway how I used to climb the hills beyond the wood you have an adventurous heart I hardly see it behind the table, but now I've watched you scale a tower in first, soaking wet I was rowdy in my youth hunting, sailing I was a wildling of the open air before I became this staunch and stoic woman married off in service of peace between two clans a noble and worthy role but not one I had ever imagined for myself you would have made a fine wandering warrior a Yomsvikinga free to come and go as she pleased I think so too it may be we would have sailed together over the open seas raiding or traveling or faced each other on the field of battle without your marriage to Sigurd to secure peace our clans might still be at war true very true cuidadico que las manos van a novas every bit of it has been a dream and I'm not keen to wake then don't I can stay here as long as you like yes no es la mujer de tu hermano what was that? oh no I am I am sorry I shouldn't have I got away from myself no need to apologize Sigurd is your brother and I I have put you in a very difficult position the heart does not do politics like the head it may be the meat it may be the air but there is no need to apologize I am sober enough but the truth of it is I have felt this way for some time now I care for you Eivor hostia tío esto no esto no esto no no por dios no a ver a ver he dicho que me trajinaría todo lo que se me pusiese por delante pero esto no por favor o sea traicionar a mi hermano por una mujer no no tío no puedo no 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 puedo a ver sé que los vikingos se la pelaban esas cosas no claro claro a el a los vikingos se la pela o sea ese plan de tos con tos ahí venga pipa pipan es como como decía el como decía el herrero madre mía estoy triste porque me ha dejado la mi pareja y cuánto tiempo llevabais juntos dice cinco semanas no no tío no es que no 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 lo siento no en otras circunstancias podría decir que siento lo mismo vale pero en otras circunstancias es que es que no 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 hostia y esto es esto es esto es romperla del todo eh por supuesto que soy un hombre de principios es que no tío es que no es que no lo siento no voy a dejar ni elegir esto lo voy a decir yo no puedo no puedo es que no 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 a ver no no es la mujer de tu de tu hermano no puede ser no puede ser joder ojo lo que les van los culebrones también eh poca broma que no no puedo hacer no puedo corresponderte no puedo lo siento es un honor para mi pero no no puedo no no puedo vale vale pues lo vamos a dejar aquí ya eh vamos a hacer el viaje rápido al al campamento y lo dejamos aquí muchísimas gracias de verdad por haberme acompañado en esta en esta noche de locura yo creo que ha sido fenomenal yo me lo he pasado genial con el con el Assassin's Creed muchísimas gracias a Arcai por la raid a Sandra de Lucas por la por esa suscripción de verdad de todo corazón a Ivania que también se ha suscrito por ahí hemos tenido también la raid de Fleisen de Fleisen perdón joder porque lo leo mal hemos tenido la raid de Bacosica espérate que cerremos el juego espérate guardo primero oye espera espera que quiero que quiero que veáis una cosa que igual ahora sí que me deja espérate que igual ahora sí que me deja que está por aquí míralo el bonito no te tumbes cabrón levántate mira 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 que preciosidad mira que preciosidad con que cariño han puesto los abrazos al PRT Reda eres más cansino que una mierda has visto que belleza y Vania espero que el temblor no haya sido nada espero que se haya quedado en en algo normalillo y ya está y mañana seguiremos seguramente con el Assassin's Creed Valhalla me está molando muchísimo y no no puedo parar no puedo parar igual a mediodía hacemos Red Dead es que no lo sé pero ya lo veremos bueno pues ahora ahora tenemos un problema porque habrá que hacer raid ¿no? y a quién le vamos a hacer una raid a estas horas que ya está todo el mundo durmiendo menos nosotros que somos unos cierra bares y unos cierra streams vamos a poner un poquito de música mientras que nos vamos bueno pues espero que descanséis bueno ahora pongo lo de un besito de buena noche descanso y soña con cosas bonitas y por supuesto y ahora a ver con quién os dejo despierta de mí espérate que voy a mirar porque tengo siete personas aquí abiertas vale tengo tengo gente aquí en hacerle raid de hecho podría dejaros con el callo que está con el Valhalla lo que pasa es que va súper avanzado entonces no con el callo no lo dejaré voy a dejar con deimos voy a dejar con deimos que está jugando al graveyard keeper vale